Parque Jurásico de Michael Christon Los reptiles son aborrecibles a causa de su cuerpo frío, su color pálido, su esqueleto cartilaginoso, su piel inmunda, su aspecto feroz, su mirada calculadora, su fetidez, su voz áspera, la sordidez de los sitios en los que habitan y su terrible veneno. He aquí la razón por la que su creador no ejerció sus poderes para hacer muchos de ellos. Lineo, 1797 No se puede hacer que vuelva atrás una nueva forma de vida. Erwin Chargaff, 1972 Introducción El incidente Ingen El final del siglo XX fue testigo de una fiebre telorocientífica de asombrosas proporciones. La urgencia precipitada y frenética por comercializar ingeniería genética. Esta empresa avanzó con tanta rapidez, con tanto dinero, con tan pocos comentarios externos, que apenas si se llegan a comprender sus dimensiones y consecuencias. La biotecnología promete la revolución más grande de la historia humana. Para fines de esta década, habrá dejado muy atrás la energía atómica y los ordenadores, en cuanto al efecto que habrá de ejercer sobre nuestra vida cotidiana. Como lo expresó un observador, la biotecnología va a transformar todos los aspectos de la vida humana, nuestros servicios médicos, nuestra alimentación, nuestra salud, nuestras diversiones, nuestro cuerpo mismo. Nada volverá a ser igual. Pero la revolución biotecnológica difiere de las transformaciones científicas anteriores en tres aspectos importantes. Primero, está muy difundida. Norteamérica entró en la era atómica a través del trabajo de una sola institución investigadora, en Los Álamos. Entró en la era de los ordenadores a través de los esfuerzos de alrededor de una docena de compañías. Pero hoy, las investigaciones biotecnológicas se llevan a cabo en más de 2.000 laboratorios sólo en Norteamérica. 500 compañías de gran importancia gastan 5.000 millones anuales en esta tecnología. Segundo, muchas de las investigaciones son irreflexivas o frívolas. Los esfuerzos por producir truchas más pálidas para que sean más visibles en el río, árboles cuadrados para que sea más fácil cortarlos en tablones y células aromáticas inyectables para que una persona tenga siempre el olor de su perfume favorito pueden parecer una broma, pero no lo son. En verdad, el hecho de que se pueda aplicar la biotecnología a las industrias tradicionalmente sujetas a los vaivenes de la moda, como las de los cosméticos y el tiempo libre, hace que crezca la preocupación por el uso caprichoso de esta poderosa tecnología nueva. Tercero, no hay control sobre las investigaciones. Nadie la supervisa. No hay legislación federal que la regule. No hay una política estatal coherente ni en Norteamérica ni en parte alguna del mundo. Y dado que los productos de la biotecnología van desde medicinas hasta nieve artificial, pasando por cultivos mejorados, resulta difícil instrumentar una política inteligente. Pero más perturbador es el hecho de que no se encuentren voces de alerta entre los científicos mismos. Resulta notable que casi todos los que se dedican a la investigación genética también comercian con la biotecnología. No hay observadores imparciales. Todos tienen intereses en juego. La comercialización de la biología molecular es el acontecimiento ético más pasmoso de la historia de la ciencia y tuvo lugar con velocidad desconcertante. En el transcurso de los 400 años que han transcurrido desde Galileo, la ciencia siempre avanzó en forma de investigación libre y abierta del funcionamiento de la naturaleza. Los científicos siempre pasaron por alto las fronteras de las naciones, manteniéndose por encima de las preocupaciones transitorias de la política e incluso de las guerras. Los científicos siempre se rebelaron contra la imposición del secreto sobre las investigaciones y hasta fruncieron el ceño ante la idea de patentar sus descubrimientos al considerar a sí mismos trabajadores para el beneficio de toda la humanidad. Y durante muchas generaciones los descubrimientos de los científicos gozaron, por cierto, de la cualidad de ser peculiarmente desinteresados. Cuando en 1953 dos jóvenes investigadores de Gran Bretaña, James Watson y Francis Crick, descifraron la estructura del ADN, se aclamó su trabajo como un triunfo del espíritu humano, de la búsqueda multisecular para entender el universo de manera científica. Se esperaba confiadamente que el descubrimiento de Watson y Crick se brindaría desinteresadamente para mayor beneficio de la humanidad. Sin embargo, eso no ocurrió. Treinta años más tarde, casi todos los colegas científicos de Watson y Crick estaban dedicados a otra clase completamente diferente de proyecto. Las investigaciones sobre genética molecular se habían convertido en una vasta empresa comercial que entrañaba muchos miles de millones de dólares y los orígenes de esta empresa se pueden localizar no en 1953, sino en abril de 1976. Esa fue la fecha en la que se celebró una, ahora famosa, reunión, en la que Robert Swanson, capitalista de empresas de riesgo, se acercó a Herbert Boyer, bioquímico de la Universidad de California. Los dos hombres acordaron fundar una compañía comercial para explotar las técnicas de fusión de genes desarrolladas por Boyer. La nueva compañía que constituyeron, Genentech, pronto se convirtió en la más grande de las empresas pioneras de ingeniería genética y la de mayor éxito. De repente, pareció como si todo el mundo quisiera volverse rico. Compañías nuevas se anunciaban con frecuencia casi semanal y los científicos salían en tropel para explotar las investigaciones genéticas. Para 1986, por lo menos 362 científicos, incluidos 64 pertenecientes a la Academia Nacional de Ciencias, figuraban en las juntas de asesoramiento de las empresas dedicadas a la biotecnología. La cantidad de los que gozaban de participación en acciones o que estaban a cargo de oficinas consultoras era varias veces mayor. Es necesario hacer hincapié en cuán importante era realmente este cambio de actitud. En el pasado, los científicos dedicados a la investigación pura adoptaban un punto de vista snob en cuanto a la aplicación comercial. Consideraban la búsqueda de dinero carente de interés en el aspecto intelectual y sólo apta para atenderos. Y realizar investigaciones para la industria, aún en los prestigiosos laboratorios de la Bell o de IBM, era nada más para aquellos científicos que no habían podido conseguir el nombramiento como profesores en una universidad. De esta manera, la actitud de los científicos que hacían investigación pura era fundamentalmente crítica ante el trabajo de los colegas que hacían investigación aplicada y ante la industria en general. Su prolongado antagonismo mantuvo a los científicos universitarios libres de lazos contaminantes con la industria y cada vez que surgía el debate sobre cuestiones tecnológicas se contaba con científicos imparciales que discutían los temas al más alto nivel. Pero eso ya no es verdad. Hay muy pocos biólogos moleculares y muy pocas instituciones de investigación que estén exentos de vínculos comerciales. Los días de antaño acabaron. Las investigaciones genéticas prosiguen y con un ritmo más furibundo que nunca. Pero en secreto, con prisa y para obtener lucro. En este clima comercial probablemente resulta inevitable que haya surgido una compañía tan ambiciosa como International Genetic Technology Sync de paro alto. Asimismo, tampoco sorprende que la crisis genética que desencadenó no se haya denunciado. Después de todo, las investigaciones de la INGEN se llevaron a cabo en secreto. El incidente real tuvo lugar en las regiones más remotas de América Central. Menos de 20 personas estuvieron allí para atestiguarlo y de ellas sobrevivió nada más un puñado. Incluso al final, cuando International Genetic Technologies presentó solicitud de protección, según el capítulo 11, en el Tribunal Superior de San Francisco, el 5 de octubre de 1989, las actuaciones atrajeron poca atención de la prensa. ¿Parecía algo tan común? INGEN era la tercera pequeña compañía norteamericana dedicada a la bioingeniería que fracasaba ese año y la séptima desde 1986. Pocos documentos del juicio se dieron a la publicidad ya que los agredores eran consorcios inversores japoneses como Amaguri y Densaka, compañías que tradicionalmente rehúyen la publicidad. Para evitar una innecesaria divulgación, Daniel Ross de Kowann, Swan and Ross, asesoría jurídica de INGEN, también representaba a los inversores japoneses. Y la petición bastante insólita del vicecónsul de Costa Rica se oyó a puerta cerrada. Por eso no puede sorprender que en el espacio de un mes los problemas de INGEN se resolvieran callada y amistosamente. Las partes que intervinieron en ese acuerdo, comprendido la distinguida Junta Científica de Asesores, celebraron un convenio de no divulgación de los hechos y ninguno va a hablar de lo que sucedió. Pero muchas de las principales figuras del incidente INGEN no eran signatarias del convenio y estaban dispuestas a discutir los notables sucesos que desembocaron en esos tres días de finales de agosto de 1989 en una isla remota situada frente a la costa oeste de Costa Rica. Prólogo La mordedura del raptor La lluvia tropical caía formando grandes láminas que mojaban hasta el tuétano, martillaban sobre el techo acanalado del edificio de la clínica y bajaban con un rugido por los canalones esparciéndose por el suelo como un torrente. Roberta Carter suspiró y miró con fijeza por la ventana. Desde la clínica apenas y podía ver la playa o el océano que se extendía más allá envueltos en una niebla baja. No era eso lo que había esperado cuando llegó a la aldea pesquera de Bahía Añasco en la costa oeste de Costa Rica para pasar dos meses como médica visitadora. Bobby Carter había esperado el sol y el reposo después de dos agotadores años de residencia en el departamento de urgencias del Michael Rees de Chicago. Llevaba tres semanas en Bahía Añasco y había llovido todos los días. Todo lo demás estaba bien. Le gustaban el aislamiento de Bahía Añasco y la cordialidad de su gente. Costa Rica tenía uno de los veinte mejores servicios médicos del mundo y aún en esa remota aldea costera la clínica estaba bien mantenida y ampliamente abastecida. Su auxiliar médico, Manuel Aragón era inteligente y estaba bien preparado. Bobby podía practicar la medicina a un nivel igual al de Chicago. Pero la lluvia, la constante, interminable lluvia, al otro lado del consultorio, Manuel levantó la cabeza. Escuche, dijo. Créeme, la oigo, repuso Bobby. No, escuche. Y entonces lo oyó. Otro sonido mezclado con la lluvia, un rugido sordo que aumentaba y surgía hasta que se oyó con claridad. El rítmico golpe de odio de un helicóptero. Bobby pensó. No pueden estar volando con un clima así. Pero el sonido aumentaba de modo continuo y entonces el helicóptero irrumpió volando bajo a través de la niebla del océano y rugió en lo alto, describió un círculo y volvió. Bobby vio al helicóptero oscilar hacia atrás sobre el agua, cerca de las barcas pesjeras, para después avanzar lentamente de costado hacia el destartalado muelle de madera y otra vez volver hacia la playa. Estaba buscando un sitio para aterrizar. Era un Sikorsky panzudo con una banda azul en el costado interrumpida por las palabras Ingen Construction. Ese era el nombre de la compañía constructora que estaba erigiendo un nuevo centro de recreo en una de las islas de Mar Adentro. Se decía que el centro era espectacular y muy complicado. A muchos de los lugareños se les había empleado en la construcción que estaba en marcha desde hacía más de dos años. Bobby se lo podía imaginar. Una de esas inmensas zonas de recreo norteamericanas con piscinas y campos de tenis donde los huéspedes podían jugar y beber su daiquiri sin tener contacto alguno con la verdadera vida del país. Bobby se preguntaba qué era tan urgente en esa isla para que el helicóptero volara con ese tiempo. A través del parabrisas vio al piloto lanzar un suspiro de alivio cuando el helicóptero se asentó en la húmeda arena de la playa. Hombres uniformados salieron de un salto y abrieron de golpe la gran puerta lateral. Bobby oyó gritos frenéticos en español y Manuel le dio un leve codazo. Estaban solicitando un médico. Dos tripulantes negros transportaban un cuerpo laxo hacia Bobby mientras un hombre blanco ladraba órdenes. El hombre blanco llevaba un impermeable amarillo. Su cabello rojo surgía alrededor del borde de su gorra de jugador de béisbol de los Mets. —Hay un médico aquí —le vociferó a Bobby gritando sobre la lluvia mientras la médica subía a la carrera. —Soy la doctora Carter —contestó ella. La lluvia caía en forma de pesadas gotas que colpeteaban sobre la cabeza y los hombros de la médica. El hombre perirrojo la miró frunciendo el entrecejo. La joven llevaba vaqueros recortados, un chaleco que dejaba al descubierto su abdomen y tenía un estetoscopio con la campara de auscultación ya oxidada por el aire salado. —Eten Regis, tenemos un hombre muy enfermo, doctora. —Entonces es mejor que lo lleven a San José. San José era la capital a tan solo veinte minutos de distancia por aire. —Lo haríamos, pero no podemos pasar sobre las montañas con este clima. Tiene usted que atenderle aquí. Bobby trotaba junto al hombre herido. Era un chico de no más de dieciocho años. Al levantarle la camisa empapada de sangre le vio un gran desgarrón cortante a lo largo del hombro y otro en la pierna. —¿Qué le pasó? —Accidente de construcción —gritó Ed. Se cayó. Una de las excavadoras le pasó por encima. El chico estaba pálido, con escalofríos, inconsciente. Manuel estaba en pie junto a la puerta verde brillante de la clínica agitando las manos. Los hombres llevaron el cuerpo al interior y lo colocaron sobre la mesa que había en el centro de la habitación. Manuel inició la colocación de una sonda intravenosa y Bobby dirigió las lámparas sobre el muchacho, inclinándose para examinar las heridas. De inmediato pudo ver que no tenía buen aspecto. Era casi seguro que moriría. Una gran laceración se extendía desde el hombro, bajando por el torso. En el borde de la herida la carne estaba hecha pedazos. En el centro, el hombro estaba dislocado, los pálidos huesos expuestos. Un segundo tajo cortaba profundamente los gruesos músculos del muslo, lo suficientemente hondo como para dejar al descubierto la pulsación de la arteria femoral que estaba debajo. Parecía que la pierna del muchacho hubiera sido desgarrada. —Cuéntame cómo fue —pidió Bobby. —No lo vi —dijo Ed. —Dicen que la excavadora le arrastró. —Es como si le hubiera destrozado un animal —comentó Bobby Carter, sondeando la herida. Como la mayoría de los médicos de las salas de primeros auxilios, Bobby podía recordar con gran detalle los pacientes que había visto, incluso a los de hacía años. Había visto dos ataques con desgarramiento. Uno correspondía a un niño de dos años atacado por un perro rottweiler. El otro, a un empleado de circo borracho, víctima de un desafortunado encuentro con un tigre de bengala. Ambas heridas eran similares. El ataque de un animal tenía un aspecto característico. —¿Despedazado por un animal? —dijo Ed. —No, no. —Fue una excavadora, créame. Ed se lamía los labios mientras hablaba. Estaba inquieto, comportándose como si hubiera hecho algo malo. Bobby se preguntaba por qué. Si estaban empleando obreros locales inexpertos para la construcción del centro de recreo, debían de tener muchos accidentes. Manuel preguntó. —¿Quiere un lavado? —Sí —contestó Bobby, después de que le hagas un torniquete. Se inclinó todavía más, sondeando la herida con las yemas de los dedos. Si una excavadora le hubiera pasado por encima, habría tierra profundamente introducida en la herida. Pero no había tierra, sólo una espuma resbaladiza, viscosa. Y la herida tenía un olor extraño, una especie de hedor apodrido, un olor a muerte y putrefacción. Bobby nunca había olido algo así antes. ¿Cuánto tiempo hace que ocurrió? —Una hora. Una vez más advirtió la tensión de Ed Regis. Una vez más se preguntó el por qué. Era un tipo de hombre ansioso y no tenía la apariencia de ser capatá de construcción. Más bien parecía un directivo. Resultaba evidente que estaba fuera de su ambiente. Bobby Carter volvió a las heridas. Por alguna razón no creía estar viendo traumatismos de origen mecánico. Sencillamente, no tenían el aspecto correcto. No había contaminación con tierra en el lugar de la lesión, tampoco el componente indicador de lesión por aplastamiento. Los traumatismos mecánicos de cualquier clase, un accidente de automóvil, un accidente laboral, casi siempre presentaban algún componente de aplastamiento. Pero aquí no lo había. En vez de eso, la piel del joven estaba desgarrada, arrancada en jirones, en sentido transversal, en el hombro y también en el muslo. Realmente parecía el destrozo producido por un animal. Pero por otro lado, la mayor parte del cuerpo carecía de marcas, lo que era inusitado en el ataque de un animal. Bobby volvió a examinar la cabeza, los brazos, las manos. Las manos. Sintió escalofríos cuando miró las manos del chico. Había pequeños cortes en ambas palmas y magulladuras en las muñecas y los antebrazos. Bobby había trabajado suficiente tiempo en Chicago como para saber lo que significaban. Muy bien, dijo. Espere fuera. ¿Por qué? Preguntó Ed alarmado. No le gustaba. ¿Quiere que ayude o no? Repuso ella. Y le sacó por la puerta empujándole y se la cerró en la cara. Bobby no sabía lo que pasaba, pero no le gustaba. Manuel vaciló. ¿Sigo lavando? Sí, le contestó Bobby. Y tendió la mano en pos de su pequeña Olympus. Para, tómate instantáneas. Sacó varias de la herida, desplazando la lámpara para obtener una vista mejor. Realmente parecen mordeduras, pensó. En ese momento, el muchacho lanzó un quejido y Bobby puso la cámara a un lado y se inclinó hacia él. Los labios del herido se movían. La lengua estaba seca. Raptor, dijo. Losaraptor. Ante esas palabras, Manuel quedó paralizado y dio un paso atrás espantado. ¿Qué significa lo que ha dicho? Preguntó Bobby. Manuel negó con la cabeza. No lo sé, doctora. Losaraptor. ¿No es español? No. A ella le parecía español. Entonces, por favor, sigue lavándole. No, doctora. Manuel frunció la nariz. Mal olor. Y se santiguó. Bobby volvió a mirar la espuma viscosa que, como una beta, se extendía sobre la herida. La tocó, frotándola entre los dedos. Casi parecía saliva. Los labios del muchacho se movieron. Raptor susurró. Con tono asustado, Manuel dijo. Le mordió. ¿Qué le mordió? Raptor. ¿Qué es un raptor? Significa jupia. Bobby frunció en entrecejo. Los costarricenses no eran muy supersticiosos, pero ella había oído ya antes que en la aldea se hablaba de las jupias. Se decía que eran espectros nocturnos, vampiros sin cara que secuestraban niños pequeños. Según la creencia, las jupias antaño habían vivido en las montañas de Costa Rica, pero ahora habitaban las islas de mar adentro. Manuel retrocedía murmurando y santiguándose. Este olor no es normal, decía. Es la jupia. Bobby estaba a punto de ordenarle que regresara al trabajo cuando el joven herido abrió los ojos y se sentó con la espalda en hiesta sobre la mesa. Manuel lanzó un alarido de terror. El muchacho herido gimió y volvió la cabeza mirando a derecha e izquierda con ojos desorbitados y en ese momento vómitó sangre en forma explosiva. Inmediatamente empezó a convulsionarse, su cuerpo vibraba y Bobby tendió las manos para agarrarle, pero el enfermo, debido a las convulsiones, cayó de la mesa al suelo de hormigón. Volvió a vomitar. No había sangre por todas partes. Ed abrió la puerta diciendo ¿Qué demonios está pasando? Y cuando vio la sangre, giró sobre sus talones con la mano en la boca. Bobby trataba de coger un palo para introducirlo en las mandíbulas apretadas del muchacho, pero mientras lo hacía, sabía que no había esperanza. Y con una última sacudida espasmódica, el muchacho se relajó y quedó inmóvil. Bobby se inclinó para practicarle la respiración boca a boca, pero Manuel la aferró por el hombro con furia, tirándola hacia atrás. No, dijo. La jupia se va a meter en usted. Manuel, por el amor de Dios. No. La miraba fijamente, con intensidad. No. Usted no entiende estas cosas. Bobby miró el cuerpo caído en el suelo y se dio cuenta de que no importaba, de que no había posibilidad de resucitarlo. Manuel llamó a los hombres que entraron en la habitación y se llevaron el cuerpo. Apareció Ed, secándose la boca con el dorso de la mano, diciendo entre dientes. Estoy seguro de que hizo usted todo lo que pudo. Y después Bobby observó cómo los hombres se llevaban el cuerpo, de vuelta al helicóptero, y cómo la máquina partía atronadoramente hacia el cielo. Es mejor, dijo Manuel. Bobby estaba pensando en las manos del muchacho, cubiertas de cortes y magulladuras, siguiendo el patrón característico de las lesiones defensivas. Estaba completamente segura de que su muerte no se debía a un accidente de construcción. Había sido atacado y alzó las manos para protegerse de su atacante. ¿Dónde está esa isla de la que vinieron? preguntó. En el océano. Quizás a 180 o 200 kilómetros mar adentro. Bastante lejos para un centro de recreo, comentó Bobby. Manuel observaba el helicóptero. Espero que no vuelvan jamás. Bueno, pensó Bobby. Por lo menos pude tomar fotos. Pero cuando miró hacia la mesa, vio que su cámara había desaparecido. La lluvia paró finalmente avanzada la noche. Sola en su dormitorio detrás de la clínica, Bobby ojeaba su gastado diccionario español de tapa blanda. El muchacho había dicho raptor y a pesar de las protestas de Manuel, Bobby sospechaba que era una palabra en español. En efecto, la encontró en su diccionario. Significaba violador o secuestrador. Eso le dio una pauta. El sentido de la palabra estaba sospechosamente próximo al significado de la palabra jupia. Por supuesto, Bobby no creía en la superstición. Y ningún fantasma había cortado esas manos. ¿Qué era lo que el muchacho había intentado decir? Proverientes de la habitación contigua, oyó quejidos. Una de las mujeres de la aldea estaba en la primera etapa del esfuerzo del parto y Elena Morales, la partera local, la estaba atendiendo. Bobby entró a la sala de la clínica y le hizo un gesto para que saliera un momento. Elena, sí, doctora. ¿Sabes lo que es un raptor? Elena, tenía el cabello cano y sesenta años de edad. Era una mujer fuerte que daba la impresión de ser práctica, de no perder el tiempo con tonterías. En la noche, bajo las estrellas, frunció en entrecejo y preguntó ¿Raptor? Sí. ¿Conoces esta palabra? Sí. Elena asintió con la cabeza. Significa persona que viene durante la noche y se lleva a un niño. ¿Secuestrador de niños? Sí. ¿Una jupia? Todo su porte se alteró. No pronuncie esa palabra, doctora. ¿Por qué no? No hable de jupia ahora, insistió Elena con firmeza, señalando con la cabeza en dirección a los quejidos de la parturienta. No es aconsejable pronunciar esa palabra ahora. ¿Pero un raptor muerde y corta a sus víctimas? ¿Morder y cortar? Preguntó Elena, perpleja. No, doctora, nada de eso. Un raptor es un hombre que se lleva un bebé recién nacido. Parecía irritada por la conversación, impaciente por ponerle fin. Empezó a volver a la clínica. La llamaré cuando la mujer esté lista, doctora. Creo que una hora más, quizá dos. Bobby miró las estrellas y escuchó el pacífico sonido de las olas lamiendo la playa. En la oscuridad vio la sombra de las barcas pesqueras ancladas mar adentro. Toda la escena era tranquila, tan normal, que se sintió como una tonta por estar hablando de vampiros y bebés secuestrados. Volvió a su habitación recordando una vez más que Manuel había insistido en que no era una palabra en español. Por simple curiosidad, miró en su pequeño diccionario de inglés y para su sorpresa también encontró ahí la palabra raptor, nombre, derivado del L. Raptor, saqueador. Raptus, ave de rapiña. Primera iteración. En los primeros dibujos de la curva fractal habrá pocos indicios que permitan conocer la estructura matemática subyacente. Ian Malcolm. Casi el paraíso. Mike Bowman silbaba jubilosamente mientras conducía Land Rover a través de la reserva biológica de Cabo Blanco en la costa occidental de Costa Rica. Era una hermosa mañana de julio y la carretera que se abría ante él era espectacular. Aterida al borde de un acantilado dominaba la jungla y el pacífico azul. Según los libros guía del viajero Cabo Blanco era una zona silvestre no tocada por el hombre. Casi un paraíso. Ver la hora hizo que Bowman sintiera que las vacaciones volvían a ser lo que debían ser. Bowman agente de bienes raíces de 36 años de edad proveniente de Dallas había llegado a Costa Rica con su esposa y su hija para pasar dos semanas de vacaciones. En realidad el viaje había sido idea de la esposa. Durante semanas Helen le había llenado los oídos con los maravillosos parques nacionales de Costa Rica y cuán bueno sería que Tina los pudiera ver. Entonces cuando llegaron resultó que Helen tenía cita para ver a un cirujano plástico en San José. Esa fue la primera información que Mike Bowman tuvo de la excelente y barata cirugía plástica asequible en Costa Rica y de todas las lujosas clínicas privadas de San José. Naturalmente tuvieron una tremenda pelea. Mike pensaba que su esposa le había mentido lo que era cierto y se puso firme en lo concerniente al asunto de la cirugía plástica. De todos modos era ridículo. Helen sólo tenía treinta años y era una mujer hermosa. Demonios. Había sido la reina del regreso a casa durante el año previo a su graduación en Rice y desde eso ni siquiera habían transcurrido diez años. Pero Helen tenía tendencia a ser insegura y a preocuparse y parecía como si en los últimos años hubiera estado preocupada principalmente por perder su atractivo físico. Eso y todo lo demás. El Land Rover saltó al pasar por un bache salpicando barro. Sentada al lado de Mike Helen dijo Mike ¿estás seguro de que este es el camino correcto? No hemos visto gente desde hace horas. Pasó otro automóvil hace quince minutos le hizo notar ¿recuerdas el azul? Yendo para el otro lado Querida tú querías una playa desierta dijo y eso es lo que vas a tener. Helen sacudió la cabeza en gesto dubitativo espero que tenga razón Sí papá espero que tenga razón Tercio Cristina desde el asiento trasero tenía ocho años Confiad en mí voy bien condujo en silencio durante unos instantes Es hermoso ¿no es así? Mirad ese paisaje es hermoso Está bien concedió Tina Helen sacó una polvera y se miró en el espejo apretándose con los dedos debajo de los ojos suspiró e hizo la polvera a un lado El camino empezaba a descender y Mike Bowman se concentró en la conducción De repente una pequeña figura negra cruzó pelozmente el camino y Tina gritó Mirad, mirad Después desapareció en la jungla ¿Qué era? preguntó Helen ¿Un mono? Quizás un mono tití repuso Bowman ¿Puedo incluirlo? consultó Tina sacando su lápiz Estaba haciendo una lista de todos los animales que había visto en el viaje como parte de un proyecto para la escuela No sé contestó Bowman dubitativo Tina consultó las ilustraciones que tenía en el libro guía No creo que fuera un tití dijo Creo que fue simplemente otro aullador En su viaje ya habían visto varios monos aulladores Eh, añadió más animada Según este libro las playas de Cabo Blanco las frecuenta una amplia variedad de vida silvestre entre la que se cuentan monos aulladores y de cara blanca perezosos y coatíes ¿Crees que veremos un perezoso papá? Apuesto a que sí ¿De veras? Mira en el espejo Muy gracioso papá El camino embarrado corrían declive a través de la jungla hacia el océano Mike Bowman se sentía como un héroe cuando finalmente llegaron a la playa Una media luna de tres kilómetros de arena blanca completamente desierta Estacionó en Land Rover bajo la sombra de las palmeras que bordeaban la playa y sacó los almuerzos preparados en cajas Helen se puso el traje de baño diciendo Honestamente no sé cómo voy a quitarme este exceso de peso Esta es maravillosa linda En realidad Mike pensaba que su esposa estaba demasiado delgada pero había aprendido a no mencionarlo Tina ya estaba corriendo hacia la playa No olvides de que necesitas la crema bronceadora le advirtió Helen Más tarde gritó Tina por encima del hombro Voy a ver si hay un perezoso Helen Bowman recorrió la playa y los árboles con la vista ¿Crees que la niña estará bien? Tesoro no hay nadie en kilómetros a la redonda dijo Mike ¿Y si hay víboras? Oh por el amor de Dios repuso Mike Bowman no hay víboras en una playa Bueno podría verlas Tesoro explicó con firmeza las víboras tienen sangre fría son reptiles no pueden controlar la temperatura del cuerpo Esta arena está a 32 grados Celsius si una víbora saliera se cocinaría observó su hija retozando en la playa un punto oscuro contra la arena blanca déjala ir que se divierta puso la mano en torno de la cintura de su esposa Tina corrió hasta que estuvo exhausta y entonces se dejó caer sobre la arena caliente y rodó alegremente hasta la orilla el océano estaba caliente y prácticamente no había resaca se sentó un rato recuperando el aliento y después miró hacia atrás hacia donde estaban sus padres y el coche para ver lo lejos que había llegado la madre agitó la mano haciéndole señales para que volviera jubilosamente Tina agitó la mano a su vez simulando que no entendía Tina no se quería poner la lonción bronceadora tampoco quería volver para oír a su madre hablar de perder peso quería quedarse donde estaba y a lo mejor ver un perezoso había visto un perezoso hacía dos días en el zoológico de San José era como un personaje de los teleñecos y parecía inofensivo sea como fuere no se podía mover con rapidez ella podía ganarle con facilidad en una carrera ahora su madre la estaba llamando a grandes voces y Tina decidió salir del sol alejarse del agua y ponerse a la sombra de las palmeras en esta parte de la playa las palmeras colgaban sobre una retorcida maraña de raíces de mangle que bloqueaban cualquier intento de penetrar tierra dentro Tina no podía ver mucho aunque hubiera allí un perezoso se dio cuenta de que no podría verlo frustrada se sentó en la arena y pateó las hojas secas de mangle advirtió que había muchas huellas de pájaro en la arena Costa Rica era famosa por sus pájaros los libros guía decían que en Costa Rica había el triple de pájaros que en toda Norteamérica y en todo Canadá en la arena algunas de las huellas de pájaros de tres dedos eran pequeñas y tan débiles que apenas si se las podía ver otras huellas eran más grandes y estaban impresas con más fuerza en la arena Tina estaba mirando las huellas ociosamente cuando oyó un sonido como de gorjeo seguido por un siseo de hojas en la espesura del manglar los perezosos producían un sonido como de gorjeo Tina no lo creía pero no estaba segura era probable que el gorjeo se debiera a algún ave marina Tina respiró en silencio sin moverse oyendo de nuevo el siseo y al final vio la fuente de los sonidos a unos pocos metros de distancia una lagartija surgió de entre las raíces de mangle y la miró con curiosidad Tina contuvo la respiración un nuevo animal para su lista la lagartija se hirió sobre sus patas traseras balanceándose sobre su gruesa cola y miró con fijeza a la niña erguida de ese modo tenía casi treinta centímetros de alto era de color verde oscuro con listas marrones a lo largo del lomo sus diminutas patas anteriores remataban en dedos pequeños que se agitaban rápidamente en el aire la lagartija alzó la cabeza cuando miró a Tina la niña pensó que el animal era lindo parecía una especie de salamandra grande Tina alzó la mano y movió los dedos en respuesta al movimiento que el animal hacía con los suyos la lagartija no estaba asustada se le acercó caminando en hiesta sobre las patas traseras era apenas mayor que una gallina y al igual que una gallina meneaba la cabeza hacia adelante y hacia atrás al caminar Tina pensó que sería una maravillosa mascota observó que la lagartija dejaba huellas con tres dedos que tenían la apariencia exacta de las de un pájaro se acercó más a Tina mientras esta permanecía sentada en la arena y la observaba la niña mantenía el cuerpo quieto pues no quería asustarla estaba sorprendida de que se le acercara tanto pero recordó que estaba en un parque nacional todos los animales del parque debían de saber que estaban protegidos probablemente esa lagartija era mansa quizás hasta esperase que la niña le diera algo de comer por desgracia no tenía nada que darle con lentitud Tina tendió la mano abierta con la palma hacia arriba para mostrar que no tenía comida la lagartija se detuvo alzó la cabeza y gorjeó produjo un sonido chirriante característico como el de un pájaro lo siento dijo Tina sencillamente no tengo que darte y entonces sin previo aviso la lagartija saltó sobre la mano tendida de la niña Tina pudo sentir los deditos de las patas pellizcándole la piel de la palma y sintió el sorprendente peso del cuerpo del animal que le llevaba el brazo hacia abajo y entonces la lagartija le trepó por el brazo en dirección a la cara ojalá pudiera verla dijo el emboumen entrecerrando los ojos por la luz del sol eso es todo solo verla estoy seguro de que está bien contestó Mike seleccionando cuidadosamente entre las cosas que había en el almuerzo preparado y embarado por el hotel había un poco apetitoso pollo a la parrilla y algo así como pastel de carne y no era que Helen fuera a comer nada de eso no crees que se haya ido de la playa preguntó Helen no tesoro no lo creo me siento tan aislada aquí creí que eso era lo que querías dijo él sintiéndose exasperado y así es en tal caso cuál es el problema eso lo que me gustaría poder verla y entonces desde la lejanía de la playa y traída por el viento oyeron la voz de su hija estaba gritando puntarenas creo que está bastante mejor ahora dijo el doctor Cruz bajando la solapa plástica de la tienda de oxígeno que rodeaba a Tina mientras la niña dormía Mike Bowman estaba sentado junto a la cama cerca de su hija Mike pensó que el doctor Cruz probablemente era muy competente hablaba un excelente inglés producto de su preparación en centros médicos de Londres y Baltimore el doctor Cruz irradiaba competencia y la clínica Santa María el moderno hospital de puntarenas era inmaculada y eficiente pero aún así Mike Bowman se sentía nervioso el hecho incontestable era que su única hija estaba gravemente enferma y que estaban lejos de casa cuando Mike llegó hasta Tina la niña estaba gritando histéricamente entre las raíces de mangle tenía el brazo izquierdo sangrante cubierto con profusión de mordeduras pequeñas cada una del tamaño de una huella de pulgar y había salpicaduras de algo pegajoso en el brazo como si fuera una saliva espumosa la llevó por la playa casi de inmediato el brazo empezó a enrojecer y a hincharse y Mike no olvidaría en mucho tiempo ese frenético viaje de vuelta a la civilización el Land Rover de tracción en las cuatro ruedas resbalando y patinando por el embarrado sendero que llevaba a las colinas mientras Tina gritaba presa del miedo y del dolor y el brazo cada vez se le hinchaba y enrojecía más mucho antes de que llegaran a los límites del parque la tumefacción se le había extendido al cuello y entonces la niña empezó a tener dificultades para respirar estará bien ahora preguntó Helen mirando con fijeza a través de la tienda plástica de oxígeno así lo creo la tranquilizó el doctor Cruz le he administrado otra dosis de esteroides y su respiración es mucho más fácil y pueden ver que el edema del brazo está sumamente reducido en cuanto a las mordeduras todavía no tenemos la identificación aclaró el médico yo tampoco he visto mordeduras así antes pero notarán que están desapareciendo ya resulta bastante difícil distinguirlas afortunadamente he tomado fotografías como referencia y le hice un lavado de los brazos para recoger muestras de esa saliva viscosa una para que se haga el análisis aquí una segunda para enviarla a los laboratorios de San José y la tercera se conservará congelada en caso de que haga falta ¿tienen el dibujo que hizo la niña? sí dijo Mike Bowman le entregó al médico el boceto que Tina había hecho en respuesta a preguntas formuladas por el personal de admisión ¿este es el animal que la mordió? preguntó el doctor Cruz mirando el dibujo sí respondió Mike Bowman dijo que era una lagartija verde del tamaño de una gallina o de un cuervo no conozco lagartijas así contestó el médico la dibujó levantada sobre las patas traseras así es dijo que caminaba sobre las patas traseras el doctor Cruz frunció el entrecejo contempló el dibujo un rato más no soy un experto le he pedido al doctor Gutiérrez que nos visite aquí es el investigador jefe de la reserva biológica de Carara que está al otro lado de la bahía quizá pueda identificar el animal ¿no hay alguien de Cabo Blanco? preguntó Bowman ahí es donde mi hija fue mordida por desgracia no Cabo Blanco no tiene personal permanente y ningún investigador trabaja allí desde hace algún tiempo es probable que ustedes fueran las primeras personas que caminaban por esa playa después de varios meses pero estoy seguro de que encontrarán que el doctor Gutiérrez tiene amplios conocimientos sobre el tema echó un vistazo a su reloj llamé a la estación de Carara a tres horas cuando llegó su hija el doctor Gutiérrez debe de estar a punto de llegar el doctor Gutiérrez resultó ser un hombre barbado que llevaba pantarones cortos y camisa kaki la sorpresa fue que era norteamericano Cruz se lo presentó a los Bowman a quienes dijo con suave acento sureño señor y señora Bowman ¿cómo están ustedes? es un placer conocerles y después pasó a explicarles que era biólogo de Campo de Yal y que había estado trabajando en Costa Rica durante los cinco últimos años Martí Gutiérrez examinó a Tina concienzudamente levantándole el brazo con delicadeza escudriñando de cerca cada una de las mordeduras con una linterna para medirlas después con una pequeña regla de bolsillo después de unos momentos Gutiérrez retrocedió asintiendo para sí con la cabeza como si hubiera entendido algo después inspeccionó las instantáneas por Haroy e hizo varias preguntas respecto de la saliva de la que Cruz le dijo que todavía estaban examinándola en el laboratorio finalmente se volvía Mike Bowman y su esposa que esperaban en tensión creo que Tina se pondrá bien pero quiero aclarar algunos pocos detalles dijo tomando notas con mano firme su hija dice que la mordió una lagartija verde de 30 centímetros de alto aproximadamente que caminaba erguida por la playa después de haber salido del pantano de Mangles así es sí y la lagartija produjo una especie de sonido oral Tina dijo que gorjeaba o chirriaba como un ratón dirían ustedes sí bien pues conozco esta lagartija de las 6.000 especies de lagartijas que hay en el mundo no más de una docena de especies caminan erguidas de esas especies solamente cuatro sellaron en América Latina y a juzgar por la coloración la lagartija únicamente podría ser una de las cuatro estoy seguro de que esta lagartija era un basiliscus amoratus un basilisco veteado que se encuentra aquí en Costa Rica y también en Honduras cuando se yerguen sobre las patas traseras a veces llegan a medir unos 30 centímetros ¿son venenosas? no señora Bowman en absoluto Gutiérrez explicó que la tumefacción del brazo de Tina se debía a una reacción alérgica según la bibliografía el 14% de la gente es intensamente alérgica a los reptiles dijo y su hija parece pertenecer a ese porcentaje estaba gritando decía que era doloroso probablemente lo era la saliva de los reptiles contiene serotonina que ocasiona un dolor tremendo se volvía hacia Cruz la presión sanguínea le bajó con antihistaminicos sí rápidamente serotonina dijo Gutiérrez no cabe duda alguna aún así Helen Bowman seguía intranquila pero ¿por qué una lagartija mordería a mi hija en primer lugar? las mordeduras de lagartija son muy comunes dijo Gutiérrez en los zoológicos el personal que atiende a los animales recibe mordeduras con mucha frecuencia sin ir más lejos el otro día oí que una lagartija había mordido a un bebé en su cuna en Amaloya a unos 100 kilómetros de donde estaban ustedes así que las mordeduras sí se producen pero no sé por qué su hija tiene tantas ¿qué estaba haciendo en ese momento? nada dijo que estaba sentada muy quieta porque no quería espantar al animal sentada muy quieta dijo Gutiérrez frunciéndole entrecejo sacudió la cabeza con un gesto de negación bueno no creo que podamos decir con exactitud lo que pasó los animales silvestres son tan impredecibles ¿y qué hay sobre la saliva espumosa que tenía en el brazo? preguntó Helen sigo pensando en la rabia no, no un reptil no transmite la rabia señora Bowman su hija padeció una reacción alérgica a la mordedura de un basilisco nada grave entonces Mike Bowman le mostró el dibujo que había hecho Tina Gutiérrez asintió con la cabeza yo aceptaría esto como la ilustración de un basilisco dijo unos pocos detalles están mal claro el cuello es demasiado largo y la niña dibujó las patas traseras con tres dedos nada más en vez de cinco la cola es demasiado gruesa y está demasiado elevada pero aparte de eso esta es una lagartija perfectamente útil de la especie de la que estamos hablando pero Tina dijo específicamente que el cuello era largo insistió Helen Bowman y dijo que tenía tres dedos en la pata Tina es muy observadora agregó Mike Bowman estoy seguro de que es todo eso dijo Gutiérrez sonriendo pero sigo creyendo que a su hija la mordió un basiliscus amoratus vulgar y que tuvo una grave reacción herpetológica el tiempo normal de evolución de la enfermedad es con medicación de doce horas debería estar perfectamente bien por la mañana en el moderno laboratorio situado en el sótano de la clínica Santa María corrió la voz de que el doctor Gutiérrez había identificado al animal que mordió a la niña norteamericana estableciendo que era un inofensivo basilisco de inmediato se detuvo el análisis de la saliva aunque una destilación fraccionada preliminar demostró la presencia de varias proteínas de peso molecular extremadamente alto y de acción biológica desconocida pero el técnico del servicio nocturno estaba ocupado y puso las muestras de saliva en un estante de frigorífico a la mañana siguiente el empleado de día revisó el contenido del estante comparándolo con la lista de los pacientes a los que iba a dar de alta al ver que Bowman Cristina L iba a ser dada de alta esa mañana el empleado tiró las muestras de saliva en el último momento se dio cuenta de que una de las muestras tenía la etiqueta roja lo que quería decir que esa muestra debía ser enviada al laboratorio de la universidad en San José el empleado sacó el tubo de ensayo del cesto de los desperdicios y lo mandó a donde tenía que ir adelante dile gracias al doctor Cruz indicó Helen Bowman y empujó a Tina hacia adelante gracias doctor Cruz dijo Tina me siento mucho mejor ahora alzmano y estrechola del médico en ese momento dijo lleva una camisa diferente durante unos instantes el médico frunció en entrecejo después asintió cierto Tina cuando trabajo toda la noche en el hospital por la mañana me cambio de camisa pero no la corbata no solamente la camisa Helen Bowman intervino le dije que es observadora por cierto que lo es el doctor Cruz sonrió y estrechó la mano de la niñita con aire grave que pases unas buenas vacaciones Tina disfruta los días que te quedan en Costa Rica lo haré la familia Bowman ya se retiraba cuando el doctor Cruz dijo a Tina ¿recuerdas a la lagartija que te mordió? ajá ¿recuerdas sus patas? ajá ¿tenían dedos? sí ¿cuántos dedos tenían? tres ¿cómo lo sabes? ¿por qué lo miré? de todos modos todos los pájaros de la playa dejaban huellas de tres dedos en la arena así levantó la mano con los tres dedos de medio bien separados y la lagartija también dejó esas huellas en la arena ¿la lagartija dejó huellas como de pájaro? ajá y caminaba como un pájaro también sacudía la cabeza así para arriba y para abajo dio unos pasos subiendo y bajando la cabeza con movimientos cortos y convulsivos una vez que los Bowman hubieron partido el doctor Cruz decidió informar de esta conversación a Gutiérrez que estaba en el departamento de biología debo admitir que el relato de la niña me deja perplejo dijo Gutiérrez yo mismo estuve haciendo algunas comprobaciones me alegro de que se haya recuperado pero ya no estoy seguro de que le haya mordido un basilisco no estoy nada seguro entonces ¿qué pudo haber sido? bueno dijo Gutiérrez no hagamos especulaciones prematuras a propósito ¿te enteraste de que en el hospital haya habido otros casos de mordedura de lagartija? no ¿por qué? házmelo saber amigo mío si te enteras la playa Marti Gutiérrez estaba sentado en la playa y observaba el sol de la tarde bajar cada vez más en el cielo hasta que centelleó deslumbrante en el agua de la bahía y sus rayos llegaron hasta más abajo de las palmeras donde el propio Gutiérrez estaba sentado entre los mangles en la playa de Cabo Blanco según lo que había podido establecer estaba sentado cerca del sitio en el que había estado la niña norteamericana hacía dos días si bien las mordeduras de lagartija eran frecuentes como les había dicho a los Bowmen Gutiérrez nunca había oído que un basilisco mordiera a nadie y por cierto que nunca había tenido noticias de que alguien debiera ser internado en un hospital por la mordedura de una lagartija además estaba también el hecho de que el radio de la mordedura que se apreciaba en el brazo de Tina parecía ser un tanto excesivamente grande para ser de un basilisco cuando regresó al puesto de Carara revisó la pequeña biblioteca de investigación que allí existía pero no encontró referencias sobre la mordedura de los lagartos a continuación revisó los International Bioscience Service una base de datos para ordenador ubicada en Norteamérica pero no halló nada acerca de mordeduras de basiliscos ni sobre internamientos por mordeduras de lagartijas después llamó al funcionario de salud pública de Amaloya que confirmó que un bebé de nueve días que dormía en su cuna había sido mordido en el pie por un animal del que la abuela la única persona que realmente lo había visto afirmó que era una lagartija con posterioridad el pie se puso tumefacto y el bebé estuvo a punto de morir la abuela había descrito a la lagartija como de color verde con listas marrones había mordido al niño varias veces antes de que la mujer la espantara que raro comentó Gutiérrez no como todos los demás contestó el funcionario agregando que se había enterado de otros incidentes de mordedura un niño en Vázquez la aldea costera que venía después de Amaloya fue mordido mientras dormía y otro en Puerto Sotrero todos estos sucesos se habían producido en los últimos dos meses en todos los protagonistas habían sido niños y bebés que dormían un patrón tan nuevo y característico indujo a Gutiérrez a sospechar de la presencia de una especie desconocida de lagartija esta circunstancia era particularmente posible en Costa Rica solo con 120 kilómetros de ancho en su punto más estrecho el país era más pequeño que el estado de Main y aún así dentro de su limitado espacio Costa Rica tenía una notable diversidad de hábitats biológicos costas marinas tanto en el Atlántico como en el Pacífico cuatro cadenas montañosas separadas que comprenden cumbres de 3600 metros y volcanes en actividad selvas tropicales en las que llueve todo el año bosques de montaña zonas templadas terrenos pantanosos y desiertos áridos tal diversidad ecológica mantenía una asombrosa diversidad de formas de vida animal y vegetal Costa Rica tenía el triple de especies de pájaros que toda Norteamérica más de mil especies de orquídeas más de 5.000 especies de insectos nuevas especies se iban descubriendo a cada momento a un ritmo que aumentaba año tras año pero por una triste razón a Costa Rica se la estaba despoblando de su vegetación y a medida que las especies de la jungla perdían sus hábitats se desplazaban hacia otras zonas y en ocasiones también alteraban sus pautas de conducta así que una especie nueva era perfectamente posible pero acompañando la emoción de una sensación nueva estaba la preocupante posibilidad de las nuevas enfermedades las lagartijas eran portadoras de enfermedades víricas entre las que figuraban varias que se podían transmitir al ser humano la más grave era la encefalitis sauría central o ESC que en los seres humanos y en los caballos producía una especie de enfermedad del sueño Gutiérrez pensaba que era importante encontrar esa nueva lagartija aunque solo fuera para comprobar si era portadora de enfermedades observó el sol descender más y suspiró quizá Tina Bowman había visto un animal nuevo y quizá no Gutiérrez ciertamente no lo había visto esa mañana temprano había cogido la pistola de aire comprimido cargando el peine de munición con dardos de ligamina y se había dirigido hacia la playa lleno de esperanza pero desperdició el día pronto tendría que iniciar el viaje de regreso desde la playa hacia la colina no quería conducir por ese camino en la oscuridad se puso en pie y empezó a caminar de regreso por la playa más lejos y en trayectoria paralela a la de él vio la forma oscura de un mono aullador que se desplazaba con tranquilidad siguiendo el borde del manglar Gutiérrez se alejó saliendo de la playa hacia el agua si había un aullador probablemente habría otros en los árboles que pendían sobre Gutiérrez y los aulladores tenían tendencia a orinar sobre los intrusos pero ese aullador en particular parecía estar solo caminaba con lentitud y se detenía con frecuencia para sentarse sobre sus cuartos traseros el mono tenía algo en la boca cuando Gutiérrez se aproximó vio que el animal se estaba comiendo una lagartija la cola y las patas traseras colgaban de las mandíbulas del mono aún desde lejos Gutiérrez pudo ver las listas marrones en el cuerpo verde el biólogo se dejó caer al suelo y afirmó la mira apoyándose en los codos el mono aullador acostumbrado a vivir en una reserva protegida le miró con curiosidad no huyó ni siquiera cuando el primer dardo pasó silbando a su lado sin darle cuando el segundo se le clavó profundamente en el muslo lanzó un chillido de ira y sorpresa dejando caer los restos de su comida mientras huía hacia la espesura Gutiérrez se puso de pie y caminó hacia adelante no estaba preocupado por el mono la dosis de tranquilizante era demasiado pequeña como para producirle más que unos pocos minutos de aturdimiento ya estaba pensando en qué hacer con su nuevo descubrimiento el mismo redactaría el informe preliminar pero los restos habría que enviarlos de vuelta a Estados Unidos para que se les hiciera una identificación positiva final claro está ¿a quién se los debería enviar? el experto reconocido era Edward M. Simpson profesor emérito de zoología de la Columbia University de Nueva York un refinado anciano con el cabello canoso peinado hacia atrás Simpson era la principal autoridad mundial en la taxonomía de las lagartijas Marty pensó que probablemente le enviaría la lagartija al doctor Simpson Nueva York el doctor Richard Stone director del laboratorio de enfermedades tropicales del centro médico de la Universidad de Columbia a menudo señalaba que el nombre sugería que se trataba de una institución de mayor importancia de la que realmente tenía a comienzos del siglo XX cuando el laboratorio ocupaba todo el cuarto piso del edificio de investigaciones biomédicas dotaciones de técnicos trabajaban para eliminar el flagelo de la fiebre amarilla la malaria y el cólera pero los éxitos médicos los antibióticos y las vacunas y los laboratorios de investigación de Nairobi y San Pablo habían convertido al LED en algo mucho menos importante de lo que lo había sido una vez ahora con una fracción de su tamaño original solamente empleaba dos técnicos a tiempo completo y estos se dedicaban primordialmente al diagnóstico de las enfermedades que padecían los neoyorquinos que habían viajado al exterior una cómoda rutina del laboratorio no estaba preparada para lo que recibió esa mañana oh muy agradable comentó la técnica del laboratorio de enfermedades tropicales mientras leía el rótulo de la aduana fragmento parcialmente masticado de lagartija costarricense no identificada arrugó la nariz esta es completamente suya doctor Stone Richard Stone cruzó el laboratorio para inspeccionar el material recién llegado ¿es este el material proveniente del laboratorio de Ed Simpson? sí pero no sé por qué nos envían una lagartija a nosotros llamó su secretaria repuso Stone Simpson está en Borneo haciendo un viaje de estudio durante el verano y debido a que con esta lagartija hay una cuestión de enfermedad transmisible la secretaria le ha pedido a nuestro laboratorio que le eche un vistazo veamos qué es lo que tenemos el cilindro blanco de plástico tenía el tamaño de un recipiente de leche de dos litros llevaba pasadores metálicos de cierre y una tapa rosca un rótulo decía recipiente internacional para especímenes biológicos y estaba completamente cubierto con autoadhesivos y advertencias en cuatro idiomas las advertencias cumplían el propósito de evitar que el cilindro fuese abierto por funcionarios aduaneros suspicaces en apariencia las advertencias habían funcionado pues cuando Richard Stone desplazó la gran lámpara poniéndola sobre el recipiente pudo ver que los sellos seguían intactos después encendió el circuito cerrado de aireación y se puso guantes de plástico y una mascarilla después de todo hacía poco que el laboratorio había identificado casos de fiebre quina venezolana encefaridis japonesa B virus de la jungla Kiasanur virus Langat y de Mayaro después desatornilló la tapa selló el siseo de gas que escapa y salió una nube de humo blanco el cilindro se enfrió hasta escarcharse en su interior Stone encontró una bolsa plástica para sándwich con cierre de cremallera que contenía algo verde extendió un campo quirúrgico sobre la mesa y sacó el contenido de la bolsa sacudiéndolo un animal un animal congelado golpeó la mesa con ruido sordo aj exclamó la técnica parece mordido si asintió Stone que quieren de nosotros la técnica consultó los documentos adjuntos la lagartija está mordiendo a los niños de la localidad piden la identificación de la especie de lagartija y les preocupan las enfermedades que pudiera transmitir la mordedura la mujer extrajo el dibujo infantil de una lagartija que llevaba la firma tina en la parte superior uno de los niños hizo un dibujo del animal Stone miró el dibujo evidentemente no podemos identificar la especie pero podemos comprobar las enfermedades con bastante facilidad si podemos sacar algo de sangre de este fragmento ¿cómo llaman a este animal? Basiliscus amulatus con anomalía genética consistente en tres dedos en las patas posteriores dijo la mujer leyendo muy bien empecemos mientras usted espera que se descongele tómele unas placas de rayos X y hágale unas fotos con la Polaroid para el registro una vez tengamos sangre empiece a someterla a una batería de pruebas para determinación de anticuerpos hasta que obtengamos algunas coincidencias hágame saber si hay problemas antes del almuerzo el laboratorio tenía la respuesta la sangre de la lagartija no mostraba una reactividad importante ante ningún antígeno vírico o bacteriano también trazaron perfiles de toxicidad y encontraron solamente uno positivo la sangre era levemente reactiva al veneno de la cobra real de la India pero una leve interreactividad era frecuente entre las especies de reptiles y el doctor Stone no lo consideró digno de atención como para agregarlo al facsímil que la técnica le envió al doctor Martin Gutiérrez esa misma tarde nunca se hizo pregunta alguna sobre la identificación de la lagartija eso tendría que esperar al regreso del doctor Simpson no se le esperaba hasta dentro de varias semanas y su secretaria preguntó si el led tendría la gentileza de guardar el fragmento de lagartija mientras tanto el doctor Stone no volvió a meter en la bolsa con cierre de cremallera y lo metió en el frigorífico Martín Gutiérrez leyó el facsímil que provenía del Centro Médico Columbia Laboratorio de Enfermedades Tropicales era breve sujeto basiliscus amoratus con anomalía genética enviado desde la oficina del doctor Simpson materiales segmento posterior animal parcialmente comido pruebas efectuadas rayos X RTX microscópico inmunológico para determinación enfermedad vírica parasitaria bacteriana hallazgos no hay evidencias histológicas ni inmunológicas de existencia de ninguna enfermedad vírica parasitaria bacteriana hallazgos no hay evidencias histológicas ni inmunológicas de existencia de ninguna enfermedad transmisible al hombre en esta muestra de basiliscus amoratus firmado Richard A. Stone doctor en medicina director sobre la base de este memorándum Gutiérrez hizo dos conjeturas la primera que su identificación de la lagartija como basilisco quedaba confirmada por los científicos de la Universidad de Colombia y la segunda que la ausencia de enfermedades transmisibles quería decir que los recientes episodios de mordeduras esporádicas de lagartijas no entrañaban consecuencias graves para la salud de Costa Rica por el contrario pensó que su punto de vista original era correcto que una especie de lagartija se había visto empujada a salir de la jungla para ocupar un nuevo hábitat y que se estaba poniendo en contacto con la gente de las aldeas Gutiérrez estaba seguro de que dentro de unas pocas semanas más la lagartija se calmaría y los episodios de mordeduras acabarían la lluvia tropical caía formando grandes láminas que calaban hasta el tuétano martillando sobre el techo acanalado del edificio de la clínica de Bahía Añasco era casi medianoche la corriente eléctrica se había interrumpido por la tormenta y la partera Elena Morales estaba trabajando iluminándose con una linterna cuando oyó un sonido chirriante como un corjeo con la idea de que se trataba de una rata rápidamente abrigó una compresa en la frente de la madre y fue a la habitación contigua para confirmar que el bebé recién nacido estaba bien cuando su mano tocó el pomo de la puerta volvió a oír el corjeo y Elena se agachó evidentemente no era más que un pájaro que había entrado por la ventana para escapar de la lluvia los costarricenses dicen que cuando un pájaro viene a visitar a un recién nacido trae consigo buena suerte Elena abrió la puerta e iluminó el interior de la habitación con su linterna no vio un pájaro el bebé estaba acostado en una cuna de mimbre apoyada en el suelo envuelto únicamente en una manta liviana con la cara descubierta alrededor del borde de la cuna tres lagartijas de un color verde oscuro se agachaban como gárgolas cuando vieron a Elena levantaron la cabeza y la contemplaron con curiosidad pero no huyeron a la luz a la luz de su linterna Elena vio la sangre que les goteaba del hocico al tiempo que corjeaba con suavidad una de las lagartijas se inclinó y con una rápida sacudida de la cabeza arrancó un trozo de carne del bebé Elena avanzó gritando y las lagartijas escaparon hacia la oscuridad pero mucho antes de llegar hasta la cuna pudo ver lo que le había ocurrido a la cara del bebé y supo que el niño tenía que estar muerto las lagartijas se dispersaron en la lluviosa noche gorjeando y chirriando dejando huellas sangrientas de patas de tres dedos como las de los pájaros la configuración de los datos más tarde cuando se sintió más calmada Elena Morales decidió no informar sobre el ataque de las lagartijas a pesar del horror que había visto temió que la pudieran criticar por dejar al bebé desprotegido así que le dijo a la madre que el bebé se había asfixiado e informó de la muerte en los formularios que enviaba San José como SMSI síndrome de muerte súbita de infantes este era un síndrome de muerte inexplicable entre los niños muy pequeños pasaba inadvertido y el informe de Elena salió sin que le hicieran objeciones el laboratorio universitario de San José que analizó la muestra de saliva del brazo de Tina Bowman hizo varios descubrimientos notables había como cabía esperar una gran cantidad de serotonina pero entre las proteínas salivales había un verdadero monstruo con una masa molecular de un millón novecientos ochenta mil era una de las proteínas más grandes conocidas la actividad biológica todavía se estaba estudiando pero parecía ser un veneno neurotóxico emparentado con el de la cobra aunque de estructura más primitiva el laboratorio también descubrió vestigios de hidrolasa de gamma aminometionina debido a que esta enzima era un tratador radioactivo para ingeniería genética y no se encontraba en animales silvestres los técnicos supusieron que se trataba de un contaminante procedente del laboratorio y no informaron sobre su presencia cuando llamaron al doctor Cruz el médico que pedía el análisis a punta arenas el fragmento de la cartija descansaba en la máquina frigorífica de la universidad de columbia esperando el regreso del doctor Simpson a quien no se esperaba hasta el cabo de un mes por lo menos y así pudieron haber quedado las cosas de no haber entrado en el laboratorio de enfermedades tropicales una técnica llamada Alice Levin que vio el dibujo de Tina y preguntó oh ¿el hijo de quién dibujó el dinosaurio? ¿qué? murmuró Richard Stone volviéndose lentamente hacia la técnica ¿el dinosaurio? ¿no es eso? mi hijo no hace más que dibujarlos es una lagartija enviada desde Costa Rica alguna niña de allá le hizo un dibujo no insistió Alice Levin negando con la cabeza mírelo está muy claro cabeza grande cuello largo se levanta sobre las patas traseras es un dinosaurio no puede ser solo tenía treinta centímetros de alto ¿y con eso qué? en aquel entonces había dinosaurios pequeños créame lo sé tengo dos varones soy una experta los dinosaurios más pequeños medían menos de treinta centímetros tenisaurio o algo por el estilo no sé esos nombres son imposibles nunca se aprenden si una tiene más de diez años usted me lo comprende insistió Richard Stone este es el dibujo de un animal contemporáneo nos enviaron un fragmento del animal ahora está en el frigorífico Stone fue y lo sacó y sacudiendo la bolsa lo extrajo para mostrarlo Alice Levin miró la pieza congelada de pata y cola y se encogió de hombros no la tocó no se tijo pero para mí eso parece un dinosaurio Stone negó con la cabeza imposible ¿por qué? podría ser un sobrante o una reviquia o como sea que se llame Stone se limitó a seguir negando con la cabeza Alice estaba mal informada no era más que una técnica que trabajaba en el laboratorio de bacteriología al final de la estancia y tenía una imaginación activa Stone recordaba la época en la que pensaba que la seguía uno de los ordenanzas de cirugía sabe dijo Alice Levin si esto es un dinosaurio Richard podría ser una gran cosa no es un dinosaurio ¿alguien lo ha comprobado? no bueno llévelo al museo de historia natural o a un sitio por el estilo realmente debería hacerlo me avergonzaría ¿quiere que lo haga yo por usted? preguntó la técnica no no quiero ¿no va a hacer nada al respecto? nada en absoluto volví a poner la bolsa en la cámara frigorífica y la cerró de un portazo no es un dinosaurio es una lagartija y sea lo que fuere puede esperar hasta que el doctor Simpson regrese de Borneo para identificarlo y esta es mi última palabra Alice esta lagartija no va a ninguna parte segunda iteración con los dibujos subsiguientes de la curva fractal pueden aparecer cambios súbitos I am Malcolm la ribera del mar interior Alan Grant se agachó al máximo con la nariz a unos centímetros del suelo la temperatura era de más de 38 grados las rodillas le dolían a pesar de las almohadillas que llevaba hechas de alfombra gruesa los pulmones le ardían con el áspero polvo alcalino el sudor de la frente le caía al suelo en gotas pero a Grant le daba lo mismo la incomodidad toda su atención se centraba en el cuadrado de tierra de 15 centímetros que tenía ante él al trabajar pacientemente con un montadientes y un cepillo de pelo de camello de los que usan los pintores dejó al descubierto el diminuto fragmento en forma TL de una quijada medía nada más que unos 3 centímetros de largo y no era más grueso que el meñigue los dientes eran una hilera de puntas pequeñas y tenía la característica torsión en ángulo en el centro pedacitos de hueso se desprendían en escamas mientras Grant cavaba se detuvo un momento para pintar el hueso con pasta de caucho antes de seguir exponiéndolo al aire libre no había la menor duda de que era la quijada de un bebé dinosaurio carnívoro su dueño había muerto hacía 79 millones de años a la edad de alrededor de dos meses con algo de suerte también podría hallar el resto del esqueleto de ser así sería el primer esqueleto completo de un dinosaurio carnívoro bebé eh Alan Alan Grant miró hacia arriba parpadeando deprisa bajo la luz del sol se bajó las gafas ahumadas y se secó la frente con el brazo estaba acuclillado en una ladera erosionada de las tierras yermas que estaban en las afueras de Snakewater Montana debajo de la gran concavidad azul del cielo colinas obtusas afloramientos de cariza desmenuzada se extendían kilómetros y más kilómetros en todas direcciones no había un árbol ni un arbusto nada salvo roca árida sol caliente y viento ululante los visitantes encontraban las tierras malas depresivamente sombrías pero cuando Grant contemplaba ese paisaje veía algo por completo diferente esa tierra árida era lo que quedaba de otro mundo muy diferente que se había desvanecido ochenta millones de años atrás en los ojos de su mente Grant se veía en el cálido y pantanoso brazo de río que conformaba la línea de ribera de un gran mar interior ese mar interior tenía mil novecientos kilómetros de ancho y se extendía sin solución de continuidad desde las recientemente elevadas montañas rocosas hasta las agudas y escabrosas cumbres de los apalaches todo el oeste norteamericano estaba bajo las aguas en ese entonces había nubes delgadas en el alto cielo oscurecido por el humo de los volcanes cercanos la atmósfera era más densa más rica en bióxido de carbono las plantas crecían con rapidez a lo largo de la línea de la ribera no había peces en esas aguas pero sí almejas y caracoles los pterosaurios se abalanzaban en picado para recoger algas de la superficie unos pocos dinosaurios carnívoros merodeaban por las pantanosas orillas del lago desplazándose entre las palmeras y costa afuera había una isla pequeña de unos ocho mil metros cuadrados circundada por densa vegetación esa isla fue un santuario en el que manadas de dinosaurios herbívoros conocidos como pico de pato ponían sus huevos en nidos comunales y criaban a su chillona descendencia en el transcurso de los millones de años siguientes el lago alcalino color verde pálido se hizo menos profundo y por último se desvaneció la tierra desnuda se convoy y se resquebrajó sometida al calor y la isla junto con sus huevos de dinosaurio se convirtió en la ladera erosionada del norte de montana en la que Alan Grant estaba ahora practicando más excavaciones eh Alan se puso en pie era un hombre fornido de cuarenta años con barba oyó el resoplido entrecortado y constante del generador portátil y el lejano martilleo de la perforadora neumática abriéndose paso en la roca tensa de la colina siguiente vio a los chicos que trabajaban alrededor de la perforadora apartando los pedazos grandes de roca después de revisarlos para ver si contenían fósiles al pie de la colina divisó las seis tiendas cónicas de estilo indio de su campamento la tienda en la que comían el rancho sacudida por el viento y la casa rodante que actuaba a guisa de laboratorio de campaña y vio a Ellie haciéndole gestos con los brazos desde la sombra del laboratorio de campaña visitante voceó y señaló hacia el este grant vio la nube de polvo y el for sedán azul quedando salto sobre el camino quebrado por zanjas avanzaba hacia ellos le echó un vistazo al reloj de pulsera justo a tiempo en la otra colina los muchachos miraban interesados no recibían muchos visitantes en Snakewater y se había especulado mucho respecto de cuál sería el motivo por el que un abogado del ente de protección ambiental quería ver a Alan Grant pero Grant sabía que la paleontología el estudio de las formas extinguidas de vida había cobrado en los últimos años una inesperada utilidad para el mundo moderno el mundo moderno estaba cambiando de prisa y a menudo parecía que cuestiones urgentes relacionadas con el clima la deforestación el calentamiento del globo o la capa de ozono se podían responder en parte por lo menos con información del pasado era información que los paleontólogos podían brindar en los últimos años a Grant mismo le habían citado dos veces como experto pericial Grant empezó a bajar la colina para reunirse con el coche mientras cerraba la portezuela el visitante tosió en medio del polvo blanco Bob Morris EPA dijo tendiendo la mano estoy en la oficina de San Francisco Grant se presentó y observó parece acalorado ¿quiere una cerveza? Jesús sí Morris estaba cerca de los 30 años llevaba corbata y los pantalones que correspondían a un traje de calle sostenía una cartera sus zapatos de punta cuadrada y reforzada hacían crujir las rocas mientras caminaban hacia la casa rodante cuando pasé la colina por primera vez creí que era una reserva india comentó señalando las tiendas cónicas no dijo Grant solo es la mejor manera de vivir aquí y explicó que en 1978 el primer año de las excavaciones habían usado tiendas octaédricas North Slope las más evolucionadas que existían en ese entonces pero el viento se las llevaba siempre probaron con otros tipos de tienda siempre con el mismo resultado al final empezaron a levantar tiendas indias cónicas que eran más amplias en el interior más confortables y más estables ante la acción del viento estas son tiendas de los pies negros levantadas alrededor de cuatro palos las de los iux se levantaban alrededor de tres pero este solía ser territorio de los pies negros por lo que pensamos ajá asintió Morris muy apropiado con los ojos entrecerrados observó el desolado paisaje y sacudió la cabeza ¿cuánto tiempo han estado aquí? alrededor de 60 cajones contestó Grant cuando Morris denotó sorpresa le explicó medimos el tiempo con cerveza comenzamos en julio con 100 cajones hasta ahora hemos liquidado alrededor de 60 63 para ser exactos precisó Eli Salder cuando llegaron a la casa rodante a Grant me divirtió ver cómo Morris quedaba boquiabierto ante Eli que usaba vaqueros recortados y una camisa de trabajo anudada a mitad del torso tenía 24 años y estaba muy tostada por el sol llevaba el rubio cabello peinado hacia atrás Eli nos mantiene en movimiento dijo Grant presentándola es muy buena en lo que hace ¿y qué hace? paleo botánica dijo Eli y también hago los preparados típicos de campaña abrió la puerta y entraron el aire acondicionado de la casa rodante solo bajó la temperatura a 30 grados pero parecía fresco después del calor del mediodía la casa tenía una serie de mesas largas de madera sobre las que había pulcramente dispuestos diminutos especímenes óseos etiquetados y rotulados más allá había platos de cerámica y restos de artefactos de alfarería olía con intensidad a vinagre Morris echó un vistazo a los huesos pensé que los dinosaurios eran grandes dijo lo eran contestó Eli pero todo lo que ve aquí proviene de bebés Snakewater es importante principalmente por la cantidad de lugares de anidamiento de dinosaurios hasta el momento en que iniciamos este trabajo apenas se conocían dinosaurios bebés solamente se había encontrado un nido en el desierto de Gobi nosotros descubrimos una docena de nidos diferentes de adrosaurios en los que estaba todo huevos y huesos de bebés incluidos mientras Grant iba a la nevera Eli le mostró a Morris los baños de ácido acético que se usaba para disolver la caliza de los delicados huesos parecen huesos de pollo dijo Morris atisbando dentro de los platos de cerámica sí dijo Eli son muy parecidos a los de pájaro ¿y qué pasa con esos? preguntó Morris señalando a través de la ventana de la casa rodante montones de huesos grandes que estaban fuera envueltos en plástico grueso material rechazado explicó Eli huesos demasiado fragmentados cuando los desenterramos antes los descartábamos pero ahora los enviamos para que se les someta ensayos genéticos ¿ensayos genéticos? repitió Morris ahí va interrumpió Grant arrojando una cerveza a las manos de Morris le dio otra Eli que tragó la suya de una sola vez sin darse pausa para respirar al hacerlo echó el largo cuello hacia atrás Morris se quedó mirándola fijo somos bastante informales aquí dijo Grant ¿quiere pasar a mi oficina? por supuesto contestó Morris Grant le condujo al extremo de la casa rodante en el que había una cama despanzurrada una silla hundida en el medio y una mesa auxiliar desvencijada Grant se dejó caer sobre la cama que crujió y exhaló una nube de polvo calizo el paleontólogo se reclinó puso los pies sobre la mesa auxiliar que hizo un ruido al golpearla con las botas y con un gesto invitó a Morris a sentarse en la silla póngase cómodo Grant era profesor de paleontología en la Universidad de Denver y uno de los principales investigadores en su actividad pero nunca se había sentido cómodo con las sutilezas sociales se veía a sí mismo como un hombre destinado a trabajar al aire libre y sabía que en paleontología todo el trabajo importante se hace al aire libre con las manos Grant tenía poca paciencia con los aspectos académicos con los conservadores de museos con lo que él denominaba cazadores de dinosaurios durante la hora del té y se esmeró un poco por distanciarse en cuanto a vestimenta y comportamiento de los cazadores de dinosaurios durante la hora del té llegando inclusive a dictar sus clases con vaqueros y zapatillas Grant observó como Morris desempolvaba escrupulosamente el asiento antes de sentarse el hombre del EPA abrió su maletín revolvió entre los papeles y volvió a echarle un vistazo a Eli que con pinzas de punta fina estaba levantando huesos del baño de ácido en el otro extremo de la casa rodante sin prestarles atención probablemente se pregunta por qué estoy aquí Grant asintió con la cabeza hay un trecho muy largo hasta aquí señor Morris bueno comenzó Morris para ir directamente al grano al EPA le preocupan las actividades de la fundación Hammond usted recibe algunos fondos de ella 30.000 dólares anuales durante los últimos cuatro o cinco años ¿qué sabe de la fundación? preguntó Morris Grant se encogió de hombros la fundación Hammond es una respetada fuente de subvenciones académicas concede fondos a las investigaciones que se hacen en todo el mundo comprendiendo varios investigadores de los dinosaurios sé que brindan apoyo a Bob Kerry del Tyrell en Alberta y a John Weller en Alaska es probable que a más gente ¿sabe por qué la fundación Hammond respalda tantas investigaciones sobre dinosaurios? claro que sí porque el viejo John Hammond es un entusiasta fanático de los dinosaurios ¿le ha visto personalmente? Grant se encogió de hombros una o dos veces viene aquí para hacer visitas breves es bastante anciano sabe usted y excéntrico de la manera en que a veces lo es la gente rica pero siempre se muestra muy entusiasta ¿por qué? bueno pues la fundación Hammond es realmente una organización bastante misteriosa extrajo la fotocopia de un planisferio marcada con puntos rojos y se la entregó a Grant estas son las excavaciones que la fundación financió el año pasado ¿nota algo extraño en ellas? Montana Alaska Canadá Suecia todos son emplazamientos situados en el norte no hay nada por debajo del paralelo 45 Morris sacó más mapas es lo mismo año tras año los proyectos de búsqueda de dinosaurios que se deban hacer en el sur en Utah Colorado o México nunca obtienen fondos la fundación Hammond solo presta su apoyo a las excavaciones que se hacen en clima frío nos gustaría saber por qué Grant ojeó los mapas con rapidez resultaban coherentes y si era cierto que la fundación solo respaldaba las excavaciones en clima frío entonces aquel era un comportamiento extraño porque algunos de los mejores investigadores que buscaban dinosaurios estaban trabajando en climas cálidos y y hay otros enigmas añadió Morris por ejemplo cuál es la relación que hay entre los dinosaurios y el ámbar ámbar sí es la resina amarilladura procedente de la savia seca del árbol sé lo que es interrumpió Grant pero por qué lo pregunta porque dijo Morris en el transcurso de los últimos cinco años Hammond compró enormes cantidades de ámbar en América Europa y Asia incluyendo muchas joyas merecedoras de estar en un museo la fundación gastó 17 millones de dólares en ámbar ahora posee la provisión privada más grande del mundo de este material no lo entiendo dijo Grant nadie lo entiende al parecer no tiene el menor sentido el ámbar se sintetiza con facilidad no tiene valor comercial ni militar no hay motivo para hacer acopio de él pero eso es justamente lo que Hammond ha hecho durante muchos años ámbar dijo Grant meneando la cabeza en gesto de negación y qué pasa con la isla que Hammond tiene en Costa Rica continuó Morris diez años atrás la fundación Hammond le alquiló una isla al gobierno de Costa Rica al parecer para iniciar una reserva biológica no sé nada de eso dijo Grant frunciéndole entrecejo no pude encontrar gran cosa añadió Morris la isla se halla a 185 kilómetros mar adentro de la costa oeste aparentemente es muy escarpada y está en una zona del océano en la que la combinación de viento y corriente marina hacen que esté envuelta en niebla en forma perpetua la solían llamar isla nubla por estar siempre cubierta de nubosidad en apariencia a los costarricenses les asombró que alguien la quisiera Morris buscó en su maletín el motivo por el que le menciono esto es prosiguió porque de acuerdo con los registros a usted le pagaron honorarios como consultores en relación con esa isla ¿me pagaron? preguntó Grant Morris le entregó una hoja de papel era una fotocopia de un cheque librado en marzo de 1984 por Ingen Inc. Farayon Road Palo Alto California estaba extendido a la orden de Alan Grant por un monto de 12.000 dólares en la esquina inferior del cheque había una inscripción servicios de consultor Costa Rica hiperespacio crías pues claro asintió Grant ya lo recuerdo era más misterioso que el demonio pero lo recuerdo y no tenía nada que ver con una isla Alan Grant encontró la primera anidada de huevos de dinosaurio en 1979 y muchos más en los dos años posteriores pero no tuvo tiempo para publicar sus hallazgos hasta 1983 su trabajo en el que se informaba sobre una manada de 10.000 dinosaurios con hocicos de pico de pato que vivían a lo largo de la ribera de un vasto mar interior que construían en el barro nidos comunales para los huevos que criaban a los dinosaurios bebés en la manada fue lo que hizo de Grant una celebridad de la noche a la mañana la noción de la existencia de instintos maternales en dinosaurios gigantescos y los dibujos de encantadoras crías recién nacidas asomando el hocico fuera de los huevos resultaron atractivos en todo el mundo Grant se veía acosado con solicitudes de entrevistas conferencias libros como era característico en él la rechazó todas ya que lo único que quería era continuar sus excavaciones pero fue durante esos frenéticos días de mediados de la década de 1980 cuando se le acercó la compañía Ingen haciéndole una propuesta para que le prestara servicios como consultor ¿había oído hablar antes de Ingen? preguntó Morris no ¿cómo se pusieron en contacto con usted? ni llamada telefónica fue un hombre llamado Genaro o Genino o algo así Morris asintió colgabeza Daniel Genaro dijo es el asesor jurídico de Ingen como sea quería saber cosas respecto de los hábitos alimentarios de los dinosaurios y me ofreció honorarios para que empezara a redactar un trabajo ¿por qué usted? Grant bebió su cerveza puso la lata en el suelo Genaro estaba particularmente interesado por los dinosaurios jóvenes recién nacidos y crías ya capaces de valerse por sí mismas que comían supongo que pensaba que yo sabría algo de eso ¿y lo sabía? no en realidad no se lo dije habíamos encontrado montones de material esquelético mas teníamos muy pocos datos sobre la dieta pero Genaro dijo que sabía que no lo habíamos publicado todo y quería lo que fuera que tuviésemos y me ofreció honorarios muy altos 50.000 dólares Morris extrajo un grabador de cinta y lo puso sobre la mesa auxiliar ¿le molesta? no adelante así que Genaro le telefoneó en 1984 ¿qué pasó entonces? bueno aquí ve usted nuestra operación 50.000 nos permitirían realizar excavaciones dos veranos completos le dije que haría lo que pudiera así que acordó prepararle un trabajo sí ¿sobre los hábitos alimentarios de los dinosaurios jóvenes? sí ¿se encontró con Genaro? no solo hablamos por teléfono dijo Genaro ¿por qué quería esta información? sí contestó Grant estaba planeando un museo para niños y quería presentar de manera destacada dinosaurios bebés dijo que estaba contratando a varios consultores académicos y dijo quiénes eran había paleontólogos como yo un matemático de Texas llamado Ian Malcolm y un par de ecólogos un analista de sistemas buen grupo Morris asintió con la cabeza tomando notas ¿así que usted aceptó el cargo de consultor? sí acordé enviarle un resumen de nuestro trabajo lo que sabíamos sobre los hábitos de los adrosaurios de pico de pato que habíamos encontrado ¿qué clase de información envío? preguntó Morris todo pautas de conducta de anidamiento extensión del territorio conducta alimentaria conducta social todo ¿y cómo respondió Genaro? siguió llamando una y otra vez a veces en mitad de la noche ¿comerían esto los dinosaurios? ¿comerían aquello? la exposición debería incluir esto nunca pude entender por qué estaba tan excitado quiero decir que yo también creo que los dinosaurios son importantes pero no tan importantes han estado un muerto durante 65 millones de años cabría pensar que las llamadas de ese hombre bien podrían haber esperado hasta la mañana entiendo dijo Morris ¿y los 50.000 dólares? Grant negó con la cabeza me cansé de Genaro y le puse fin a todo ese asunto lo arreglamos en 12.000 eso debe de haber sido como a mediados de 1985 Morris hizo una anotación ¿Eingen? ¿algún otro contacto con ellos? no desde 1985 ¿y cuándo empezó la Fundación Hammond a financiar sus investigaciones? tendría que mirarlo pero fue alrededor de ese momento mediada la década de 1980 ¿y usted conoce a Hammond como algo más que un rico entusiasta de los dinosaurios? sí Morris hizo otra anotación mire dijo Grant si al EPA le preocupa tanto John Hammond y lo que está haciendo los emplazamientos para escapación de dinosaurios en el norte las adquisiciones de ámbar la isla en Costa Rica ¿por qué no van simplemente y le preguntan al respecto? por el momento no podemos ¿por qué no? porque no tenemos prueba alguna de que se estén cometiendo actos ilícitos pero personalmente creo que resulta indiscutible que John Hammond está intentando eludir la ley quien primero estableció contacto conmigo explicó Morris fue la oficina de transferencia de tecnología la OTT vigila los embarques de tecnología norteamericana que pudieran tener importancia militar me llamo para decir que la Ingen presentaba dos sectores en los que habría una posible transferencia ilegal de tecnología primero Ingen había despachado tres Cry XMP a Costa Rica Ingen había definido ese envío como transferencia entre divisiones de la propia compañía y dijo que esas máquinas no iban a la reventa pero la OTT no podía imaginar para qué demonios necesitaría alguien esa potencia en Costa Rica 3 Cry es un tipo de ordenador Morris asintió con la cabeza superordenadores muy poderosos para darle una idea 3 Cry representa más potencia para el procesamiento electrónico de datos que la que pueda tener cualquier otra compañía privada norteamericana Ingen envió las máquinas a Costa Rica cabe preguntarse por qué me rindo porque dijo Grant nadie lo sabe y los HUD son todavía más preocupantes prosiguió Morris los HUD son secuenciadores automatizados de genes máquinas que resuelven por sí solas la secuencia del código genético del ADN son tan nuevos que todavía no figuran en las listas de equipos restringidos pero es probable que cualquier laboratorio de ingeniería genética cuente con uno de esos secuenciadores si es que puede pagar el medio millón de dólares que cuesta ese equipo con un rápido movimiento del índice Morris pasó las hojas de sus anotaciones bueno parece que Ingen envió 24 secuenciadores HUD a su isla de Costa Rica una vez más dijeron que era una transferencia a interdivisiones y no una exportación dijo Morris no hubo mucho que la OTT pudiese hacer oficialmente a ellos no les interesa el uso pero resultaba obvio que la Ingen estaba montando una de las instalaciones de ingeniería genética más poderosas del mundo en un oscuro país de América Central un país sin reglamentaciones esa clase de cosas ya ocurrió antes ya se habían dado casos de compañías norteamericanas dedicadas a la bioingeniería que se mudaban a otro país para no verse obstaculizadas por reglamentos y disposiciones jurídicas el caso más descarado explicó Morris fue el de la rabia biosin en 1986 la Genetic Biosincorporation de Cupertino ensayó una vacuna contra la rabia vacuna elaborada por bioingeniería en una granja de Chile la empresa no había informado al estado chileno ni a los trabajadores de la granja que tomaron parte en el ensayo sencillamente lanzaron la vacuna la vacuna consistía en un virus activo de la rabia genéticamente modificado para que no fuese virulento pero no se habían hecho pruebas para comprobar la falta de virulencia Biosin no sabía si el virus todavía podía seguir ocasionando la rabia o no podía hacerlo ya peor aún el virus se había modificado por lo común la rabia no se puede contraer a menos que a uno le haya mordido un animal enfermo pero Biosin había modificado el virus de la rabia de manera que pudiera cruzar los alveolos pulmonares la infección se podía contraer sólo con inhalarlo el personal de Biosin había llevado el virus vivo de la rabia a Chile en un vuelo comercial y dentro de un bolso de mano Morris se preguntaba a menudo qué habría ocurrido si la cápsula se hubiera roto durante el vuelo todos los que se llevaban a bordo del avión hubiesen podido contraer la rabia era atroz demostraba irresponsabilidad era negligencia penalmente punible pero ninguna acción se entabló contra Biosin los granjeros chilenos que inadvertidamente habían arriesgado la vida eran campesinos ignorantes el gobierno de Chile tenía una crisis económica de la que preocuparse y las autoridades norteamericanas estaban fuera de jurisdicción así que Lewis Doxon el genetista responsable del ensayo todavía estaba trabajando en Biosin Biosin seguía siendo tan imprudente como siempre y otras compañías norteamericanas se estaban apresurando a montar instalaciones en países que no tenían profundos conocimientos de ingeniería genética países que consideraban la ingeniería genética como si fuera cualquier otro progreso de alta tecnología y por eso le daban la bienvenida a su tierra sin darse cuenta de los peligros que entrañaba así que por eso iniciamos nuestra investigación sobre Ingen dijo Morris hace unas tres semanas ¿y qué es lo que encontraron en realidad? preguntó Grant no mucho admitió Morris cuando yo vuelva a San Francisco probablemente tendremos que cerrar la investigación y creo que ya ha terminado empezó a devolver sus cosas al maletín a propósito ¿qué quiere decir hiperespacio para crías? no es más que un rótulo extravagante para mi informe hiperespacio es un término para denominar un espacio multidimensional como un tate-ti-tridimensional si se tomaran en cuenta todas las pautas de conducta de un animal su alimentación su desplazamiento y su sueño se podría representar el animal dentro del espacio multidimensional algunos paleontólogos hacen referencia a la conducta de un animal diciendo que tiene lugar en un hiperespacio ecológico hiperespacio para crías se referiría sencillamente a la conducta de los dinosaurios jóvenes si uno quisiera ser lo más presuntuoso posible en el otro lado de la casa rodante el teléfono sonó Eli lo cogió y respondió en este preciso momento está en una reunión ¿la puede llamar él? con un sonido seco Morris cerró su maletín y se puso en pie gracias por su ayuda y la cerveza dijo no tiene importancia repuso Grant Grant caminó con Morris por la casa rodante hasta la puerta situada en el extremo opuesto Morris dijo ¿alguna vez Hammond le pidió material físico de su excavación? ¿huesos o huevos o cosas como esas? no ¿por qué? ¿sufría algún robo aquí? ¿robos aquí? dijo Grant señalando el paisaje con un ademán creo que no dijo Morris sonriendo la doctora Saller dijo que ustedes hacen algo de investigación genética aquí bueno no es así exactamente cuando descartamos los fósiles que están rotos o que por alguna otra razón no son aptos para su conservación en un museo enviamos los huesos a un laboratorio que los muele y trata de extraer proteínas para nosotros después se identifican las proteínas y el informe se nos envía de vuelta ¿qué laboratorio es ese? servicios médicos biológicos en Salt Lake ¿cómo lo eligieron? por licitación ¿no tienen nada que ver con Ingen? preguntó Morris no que yo sepa dijo Grant llegaron hasta la puerta de la casa rodante Grant la abrió y sintió la acometida del aire caliente proveniente del exterior Morris se detuvo para ponerse las gafas para sol una última cosa dijo supongamos que Ingen no estuviera realmente preparando una exposición de museo ¿hay algo más que podría haber hecho con la información que contenía el informe que usted les dio? Grant rió claro que sí podría haber alimentado a un adrosaurio bebé Morris rió también un bebé adrosaurio eso sería interesante ¿qué tamaño tenían? algo así dijo Grant separando las manos unos 15 centímetros como una ardilla ¿y cuánto tiempo pasa hasta que adquiere el tamaño adulto? tres años dijo Grant año más año menos Morris le tendió la mano bueno gracias por su ayuda conduzca de regreso con calma aconsejó Grant observó unos momentos mientras Morris caminaba de vuelta a su auto y después cerró la puerta de la casa rodante una vez dentro preguntó ¿qué te parece? Ellie se encogió de hombros y dijo ingenuo ¿te gusta la parte en la que John Hammond es el maligno archivillano? gran río John Hammond es casi tan siniestro como Walt Disney a propósito ¿quién llamó? ah, era una mujer llamada Alice Levin trabaja en el centro médico de Columbia ¿la conoces? no bueno, era algo relativo a la identificación de unos restos quiere que la llames de inmediato esqueleto Ellie Saler se apartó una hebra de cabello rubio de la cara y dirigió su atención a los baños de ácido tenía seis en hilera con concentraciones molares de cinco al treinta por ciento Ellie tenía que mantener su atención en las soluciones más fuertes porque corroerían la caliza y empezarían a desgastar los huesos y los huesos de dinosaurio joven eran tan frágiles se maravillaba de que hubieran logrado conservarse después de ochenta millones de años escuchaba sin prestar mayor atención a Grant que decía señorita Levin le habla Alan Grant ¿qué es eso que dice? usted tiene ¿qué? ¿un qué? empezó a reír lo dudo mucho señorita Levin no, realmente no tengo tiempo lo siento bueno, le echaré un vistazo pero prácticamente le puedo garantizar que es un basilisco pero sí, buena idea sí, puede hacerlo así muy bien envíela ahora Grant colgó y sacudió la cabeza esta gente ¿de qué se trata? preguntó Eli una lagartija que esa mujer está tratando de identificar me va a enviar un fax de una radiografía caminó hacia el fax y esperó mientras le llegaba la transmisión y ya que estamos en ello tengo un nuevo descubrimiento para ti uno bueno ¿sí? lo descubrí antes de que apareciera el joven en la colina sur horizonte 4 velociraptor joven mandíbula y dentadura completas así que no hay dudas en cuanto a la identidad y el emplazamiento parece estar intacto hasta podríamos conseguir un esqueleto completo eso es fantástico ¿cómo de joven? joven dos quizá cuatro meses como máximo ¿y es un velociraptor sin lugar a dudas? sin lugar a dudas quizá nuestra suerte haya cambiado finalmente durante los dos últimos años de su permanencia en Snakewater el equipo de investigadores sólo había desenterrado a drosaurios de pico de pato ya tenían pruebas de la existencia de vastas manadas de estos dinosaurios herbívoros que vagabundeaban por las planicies cretáceas en grupos de 10 o 20 mil animales como lo harían más tarde los bisontes búfalos pero la pregunta que se hacían cada vez más era ¿dónde están los depredadores? esperaban que los depredadores fueran poco frecuentes claro estudios hechos sobre las poblaciones de depredadores presas de los parques de caza de África y Tela India sugerían que en términos aproximados había un carnívoro depredador por cada 400 herbívoros esto significaba que una manada de 10 mil dinosaurios de pico de pato sólo podían mantener a 25 tiranosaurios así que era improbable que hallaran los restos de un depredador grande ¿pero dónde estaban los depredadores pequeños? Snakewater tenía muchísimos emplazamientos de anidamiento en algunos lugares el suelo estaba literalmente cubierto por fragmentos de cáscaras de huevo de dinosaurio y muchos dinosaurios carnívoros pequeños comían huevos animales como como el Dromeosaurus el Obiraptor y el Calurus depredadores cuya altura oscilaba entre el metro y el metro ochenta debían de encontrarse allí en abundancia pero hasta el momento no habían descubierto ninguno quizás ese esqueleto de Velociraptor significaba que su suerte había cambiado y un bebé él y sabía que uno de los sueños de Grant era estudiar la conducta de crianza en los dinosaurios carnívoros del mismo modo que ya había estudiado la de los herbívoros a lo mejor este era el primer paso hacia ese sueño debes de estar bastante emocionado insinuó Eli Grant no contestó he dicho que debes estar muy emocionado repitió Dios mío dijo Grant en voz baja tenía la vista clavada en el fax Eli miró la radiografía por encima de Grant y exhaló el aire con lentitud ¿crees que es un namasicus? sí dijo Grant o un triasicus el esqueleto es tan ligero pero no es una lagartija no eso no es una lagartija durante 200 millones de años ninguna lagartija de tres dedos ha caminado sobre este planeta el primer pensamiento de Eli era que estaba mirando un fraude un fraude ingenioso y hábil pero fraude de todos modos todo biólogo sabía que la amenaza del fraude era omnipotente el fraude más famoso el del hombre de Pildown se había mantenido 40 años sin que se lo descubriera y su perpetrador todavía era desconocido en fecha más reciente el distinguido astrónomo Fred Hoyle había afirmado que un dinosaurio alado fósil un Archaeopteris que se exhibe en el museo británico era una superchería más tarde se demostró que era auténtico la esencia de un fraude que sale bien es que a los científicos les presentan lo que esperan ver y para el ojo de Eli la imagen de rayos X de la lagartija era exactamente correcta la pata tridáctila estaba bien equilibrada con la garra del medio más pequeña los restos óseos de los dedos cuarto y quinto estaban hacia arriba cerca de la articulación metatarsiana la tibia era fuerte y considerablemente más larga que el femur en la cadera la cavidad cotiloidea estaba completa la cola mostraba 45 vértebras era un procomsognatus ¿podría ser falsificada esta radiografía? no lo sé dijo Grant pero resulta casi imposible falsificar una radiografía y el procomsognatus es un animal no muy conocido ni siquiera la gente que está familiarizada con los dinosaurios ha oído hablar de éste Eli leyó la anotación especímen obtenido en la playa de Cabo Blanco el 16 de julio aparentemente un mono aullador se estaba comiendo el animal y esto fue todo lo que se recuperó y dice que la lagartija atacó a una niña lo dudo dijo Grant aunque quizá fuera así procomsognatus era tan pequeño y leve que suponemos que debía ser un carroñero que sólo se alimentaba de animales muertos y puedes discernir el tamaño midió con rapidez es de alrededor de 20 centímetros hasta las caderas lo que significa que el animal completo tendría alrededor de 30 centímetros de alto casi tan grande como una gallina hasta un niño le parecería aterrador podría morder a un bebé pero no a un niño más grande él y frunció el entrecejo ante la radiografía piensas que este podría ser realmente un legítimo redescubrimiento como el del celacanto preguntó quizá dijo Grant el celacanto era un pez de cerca de un metro 20 de largo que se pensaba que había muerto hacía 65 millones de años hasta que se extrajo un espécimen del océano en 1938 pero había otros ejemplos el falangero montañés pigmeo de Australia sólo se conocía por fósiles hasta que se encontró uno vivo en un recipiente de basura de Melbourne y el fósil de 10.000 años de un murciélago frugívoro de Nueva Guinea fue descrito por un zoologo que no mucho después recibió un ejemplar vivo por correo él y dijo si piensas que es lo que es entonces ¿por qué no estás más emocionado? lo estaría si esta radiografía significara que hemos puesto la mano encima de un animal vivo pero si este es un pequeño animal que se encuentra en alguna parte de las junglas centroamericanas puede que nunca más encontremos otro los animales extintos tenían la extraña tendencia a permanecer extintos al recientemente redescubierto murciélago comedor de fruta los nativos lo habían espantado de su escondrijo con humo antes de que los científicos pudieran llegar al lugar y nunca más se volvió a recuperar un animal vivo y aunque al lobo de Tasmania se le había visto en forma esporádica durante los 40 últimos años y hasta se le había perseguido por ordenador todavía no se había podido conseguir un espécimen vivo ni siquiera una fotografía pero podría ser verdadero insistió Eli ¿qué hay de la edad? la edad es un problema la mayor parte de los animales vueltos a descubrir eran añadidos bastante recientes del registro fósil 10 o 20 mil años de antigüedad algunos tenían unos pocos millones de años en el caso del celacanto 65 millones pero el espécimen que estaban contemplando era mucho más antiguo que eso los dinosaurios habían muerto en el periodo cretácico hacía 65 millones de años habían florecido como forma dominante de vida en el planeta durante el jurásico hacía 90 millones de años y aparecieron por primera vez en el triásico hacía 220 millones de años aproximadamente el Proconsognatus vivió en el transcurso del triásico temprano una época tan distante que nuestro planeta ni siquiera tenía el aspecto actual todos los continentes estaban unidos formando una sola masa continental llamada Pangea que se extendía desde el polo norte hasta el polo sur un vasto continente de helechos y bosques con pocos desiertos grandes el océano atlántico era un lago estrecho comprendido entre lo que habrían de ser África y Florida el aire era más denso la tierra era más caliente había centenares de volcanes en actividad y era en este ambiente donde vivía el Proconsognatus bueno dijo Eli sabemos que algunos animales sobrevivieron los cocodrilos son básicamente animales del triásico que viven en la actualidad los tiburones también son del triásico así que sabemos que eso ya ocurrió antes Grant asintió y la cuestión se añadió ¿de qué otra manera lo explicamos? o bien es un fraude cosa que dudo o bien es un redescubrimiento ¿qué otra cosa podría ser? sonó el teléfono es probable que sea Alice Levin de nuevo agregó Grant veamos si nos envía el espécimen real contento respondió y miró a él y sorprendido sí esperaré a hablar con el señor Hammond sí por supuesto ¿Hammond? ¿qué quiere? preguntó Eli Grant negó con la cabeza y después dijo por teléfono sí señor Hammond sí a mí también me gusta volver a oír su voz sí miró a Eli ¿ah? ¿lo hizo? ¿así? cubrió el micrófono con la mano y dijo sigue tan excéntrico como siempre tienes que oír esto Grant apretó el botón del altavoz y Eli oyó la voz irascible de un anciano que hablaba con rapidez maldita molestia de un tipo de LPA que parece haber salido disparado sin saber un comino de la cuestión haciendo las cosas solo corriendo por todo el país y hablando con la gente agitando las cosas supongo que nadie fuera de lugar fue a verle a usted a decir verdad contestó Grant alguien ha venido a verme Hammond resopló me lo temía un sabelotodo llamado Morris sí su nombre era Morris dijo Grant va a ver a todos nuestros consultores dijo Hammond el otro día fue a ver a Ian Malcom ya sabe el matemático de Texas esa fue la primera noticia que tuve de todo esto nos las estamos viendo negras para manejar este asunto es la forma típica en la que trabaja el estado no hay demandas no hay acusaciones nada más que el acoso por parte de algún tipo al que nadie supervisa y que anda corriendo por todas partes a expensas del contribuyente le molesto perturbo su trabajo no 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 me molesto bueno eso es muy malo en cierto sentido dijo Hammond porque entonces yo podría exigir su mandamiento judicial para que Morris abandonara lo que está haciendo si él le hubiera molestado tal como están las cosas hice que nuestros abogados llamaran al EPA para descubrir en qué demonios consistía el problema el director de la sección afirma que no sabía que hubiera investigación alguna que me cuenta de eso maldita burocracia eso es todo demonios creo que este tipo está tratando de meterse en Costa Rica fisgonear llegar a nuestra isla usted sabe que tenemos una isla allí no dijo Grant mirando a Ellie no lo sabía así la compramos e iniciamos nuestra operación hace veamos cuatro o cinco años he olvidado el tiempo exacto isla nubla una isla grande ciento ochenta kilómetros mar adentro va a ser una reserva biológica hermoso lugar jungla tropical ¿sabe? tendríos de que verla doctor Grant parece algo muy interesante pero en realidad ya está casi terminada prosiguió Hammond le envía algo de material sobre la isla ¿recibió mi material? no pero es que estamos un poquitín demasiado lejos de quizá le llegue hoy mírelo la isla es sencillamente hermosa lo tiene todo hace ya treinta meses que estamos construyendo puede imaginarse lo que es un gran parque se inaugura en septiembre del año que viene realmente tendría que verlo parece maravilloso pero es cosa hecha dijo Hammond insisto en que la vea doctor Grant verá que el parque contiene cosas que usted conoce muy bien lo va a encontrar fascinante estoy en medio de dijo Grant oiga le diré qué vamos a hacer prosiguió Hammond como si la idea se le acabara de ocurrir haré que algunas de las personas que actuaron como consultoras nuestras vayan a la isla este fin de semana que pasen unos días y que la examinen con los gastos pagados por nosotros claro está sería grandioso que usted nos diera su opinión no tengo posibilidad alguna de hacerlos excusó Grant o nada más que un fin de semana insistió Hammond con la persistencia irritante jovial de un anciano eso es todo lo que estoy diciendo doctor Grant no querría interrumpir su trabajo sé cuán importante es créame lo sé nunca interrumpiría su trabajo pero usted podría dar el salto hasta aquí el fin de semana y regresar el lunes no no podría acabo de encontrar un nuevo esqueleto y sí claro pero sigo pensando que debería venir reiteró Hammond sin escuchar realmente y acabamos de recibir pruebas de un hallazgo muy enigmático y notable que parece ser un procomsocnátido vivo ¿qué? dijo Hammond más contenido no he entendido eso del todo ¿ha dicho usted un procomsocnátido vivo? así es se trata de una muestra biológica el fragmento parcial de un animal recogido en Centroamérica un animal vivo no me diga ¿un animal vivo? qué extraordinario sí así lo creemos también nosotros así que como puede ver no es este el momento para que yo me vaya ¿Centroamérica? dijo usted sí ¿de qué parte de Centroamérica proviene? ¿lo sabe usted? de una playa llamada Cabo Blanco no sé dónde está exactamente entiendo Hammond se aclaró la garganta ¿y cuándo llegó esta muestra a sus manos? hoy precisamente hoy entiendo hoy entiendo Hammond aclaró su garganta otra vez Grant miró a Ellie informó con los labios en silencio ¿qué está pasando? Ellie negó con la cabeza y respondió del mismo modo parece estar molesto Grant pidió mira si Morris está ahí todavía la joven fue hacia la ventana y miró pero el coche de Morris ya no estaba se volvió en el altavoz Hammond tosía ah doctor Grant ¿ha hablado con alguien de eso? no bien eso está bien bueno sí le seré franco doctor Grant tenemos un problemita con la isla este asunto del EPA llega justo en el peor momento ¿cómo es eso? bueno hemos tenido problemas y algunos retrasos limitémonos a decir que estuve bajo un poco de presión aquí y que me gustaría que viera la isla por mí deme su opinión le pagaré los honorarios acostumbrados de consultoría en fines de semana de 20.000 dólares diarios eso serían 60.000 por tres días y si pudiera prescindir de la doctora Salder ella vendría con los mismos honorarios necesitamos una persona experta en botánica ¿qué me dice? Ellie miró a Grant cuando éste dijo bien señor Hammond todo ese dinero financiaría por entero en nuestras expediciones de los próximos dos veranos bien bien dijo Hammond con suavidad ahora parecía estar confundido con los pensamientos puestos en otra cosa quiero que esto resulte agradable bien les enviaré el reactor de la compañía para que le recojan ese campo de aterrizaje que está al este de Chateau ¿sabe a cuál me refiero? está solo a unas dos horas en automóvil desde donde se haya usted estén allá a las cinco de la tarde de mañana y les estaré esperando les llevaré directamente ¿pueden usted y la doctora Saler alcanzar ese avión? creo que podemos bien lleven poco equipaje no necesitan pasaportes ya me encargo de eso hasta mañana concluyó Hammond y colgó el sol del mediodía se derramaba copiosamente en el estudio jurídico de Cowan, Swain y Ross en San Francisco dándole a la oficina una alegría que Donald Genaro no sentía escuchaba el teléfono y miraba a su patrón Daniel Ross frío como un enterrador con su traje oscuro de rayas finas entiendo John decía Genaro ¿y gran accedio? bien, bien sí eso me parece algo excelente mis felicitaciones John colgó el teléfono y se volvió hacia Ross ya no podemos confiar en Hammond está sometido a demasiada presión el EPA le está investigando está atrasado en la construcción de su finca de recreo de Costa Rica y los inversores se están poniendo nerviosos ha habido demasiado rumores de que se suscitaron problemas allá demasiados obreros murieron y ahora este asunto de un procomsid como sea en tierra firme ¿qué quiere decir eso? preguntó Ross quizá nada pero Hamachi es uno de nuestros principales inversores la semana pasada recibió un informe del representante de Hamachi en San José la capital de Costa Rica según el informe una nueva especie de lagartija está mordiendo a los niños en la costa Ross parpadeó ¿una nueva lagartija? sí no podemos hacer bromas con esto tenemos que inspeccionar esa isla de inmediato le he pedido a Hammond que ordene inspecciones semanales del lugar durante las próximas tres semanas ¿y qué dice Hammond? insiste en que nada está mal en la isla afirma que funcionan todas las medidas de seguridad pero usted no le cree dijo Ross no contestó Genaro no le creo Donald Genaro había llegado a Cowan Swain con antecedentes en el banco de inversiones los clientes de Cowan Swain pertenecientes al ramo de la alta tecnología con frecuencia necesitaban capital y Genaro les ayudaba a conseguir el dinero una de sus primeras misiones allá por 1982 había sido acompañar a John Hammond mientras el viejo a la razón de 70 años reunía los fondos para iniciar la sociedad anónima Ingen finalmente reunieron alrededor de mil millones de dólares y Genaro recordaba ese trabajo como una carrera enloquecedora Hammond es un soñador comentó un soñador potencialmente peligroso acotó Ross nunca debimos dejarnos arrastrar ¿cuál es nuestra posición financiera? la firma posee el 5% general o limitada general Ross sacudió la cabeza en gesto de negación nunca debimos hacerlo parecía lo más prudente en aquel momento demonios eso fue hace 8 años lo aceptamos en lugar de algunos honorarios y si usted recuerda el plan de jamón era especulativo en extremo realmente estaba luchando a brazo partido a decir verdad nadie creía que lo fuera a lograr pero en apariencia sí lo logró sea como fuere estoy de acuerdo en que venció el plazo para una inspección qué hay en cuanto a sus expertos sobre el emplazamiento estoy empezando con los expertos que jamón ya contrató como consultores en las primeras etapas del proyecto genaro lanzó una lista sobre el escritorio de Ross el primer grupo está constituido por un paleontólogo una paleopotánica y un matemático van allí este fin de semana yo iré con ellos ellos le dirán la verdad pregunto Ross así lo creo ninguno de ellos tuvo mucho que ver con la isla y uno de ellos el matemático Ian Malcom fue abiertamente hostil al proyecto desde el principio insistía en que nunca funcionaría en que nunca podría funcionar ¿y quién más? nada más que una persona con preparación técnica el analista del sistema de procesamiento de datos para la revisión de los ordenadores del parque y para arreglar algunos defectos de los programas debe de llegar allí el viernes por la mañana muy bien ¿está usted haciendo lo necesario? Hammond pidió hacer él mismo las llamadas creo que quiere fingir que no tiene problemas graves que no es más que una invitación de índole social que está fanfarroneando con su isla está bien dijo Ross pero asegúrese usted de que se corrija lo que hay que corregir quiero que esta situación de Costa Rica esté resuelta dentro de una semana Ross se puso en pie y salió de la habitación Genaro marcó un número en el teléfono oyó el gimiente siseo de un radiotelefono después oyó una voz que decía al habla Grant hola doctor Grant aquí Donald Genaro soy el asesor general de Ingen hablamos hace unos años no sé si recuerda recuerdo dijo Grant bien dijo Genaro acabo de hablar con el señor John Hammond que me diera buena noticia de que usted va a nuestra isla de Costa Rica sí creo que vamos para allá mañana bien sólo quería hacerle extensivo mi agradecimiento por hacerlo a pesar de que no se le dio tiempo para arreglar sus asuntos todos los de Ingen apreciamos eso también le pedimos a Ian Malcolm que al igual que usted fue uno de los primeros consultores que fuera allí ese el matemático de la Universidad de Texas en Austin le recuerda John Hammond lo mencionó bueno está bien y yo también voy a ir a decir verdad a propósito este espécimen que encontró de Pro Procom ¿cómo es? Procom Sognatus sí tiene el espécimen con usted doctor Grant el espécimen real no sólo he visto una radiografía el espécimen está en Nueva York una mujer de la Universidad de Columbia me llamó bueno me pregunto si usted me podría brindar detalles sobre eso entonces yo podría enviarle un informe detallado del espécimen al señor Hammond que está muy excitado con todo esto estoy seguro de que usted también quiere ver el espécimen real a lo mejor yo podría hacer que lo enviasen a la isla mientras todos ustedes están allá Grant le dio la información bueno eso es suficiente doctor Grant dijo Genaro mis saludos a la doctora Saler tengo verdaderos deseos de reunirme con usted y con ella mañana y Genaro colgó planos esto acaba de llegar dijo él y al día siguiente yendo hacia la parte de atrás de la casa rodante con un grueso sobre de papel manila uno de los muchachos lo trajo al volver de la ciudad es de Hammond mientras abría el sobre Grant observó el logotipo azul y blanco de Ingen en el interior no había una carta explicatoria solo una pila de papeles dentro de una carpeta al abrirla Grant descubrió que eran copias heliográficas reducidas formando un libro grueso en la tapa se leía instalaciones para huéspedes centro recreo isla nubla juego completo pabellón safari qué demonios es esto preguntó mientras ojeaba el libro cayó una hoja de papel queridos Alan y Eli como podréis imaginar todavía no tenemos mucho en cuanto materiales formales para promoción pero esto os dará una cierta idea del proyecto de isla nubla creo que es muy emocionante estoy ansioso aguardando el momento de discutir esto con vosotros espero que os reunáis con nosotros saludos John no lo entiendo dijo Grant ojeo las páginas estos son planos de arquitectura volví a la primera página centro visitantes pabellón recreo isla nubla cliente ingen inc palo alto california arquitectos danny murphy and associates nueva york richard murphy socio diseñador teodore chen diseñador principal selton james socio administrativo ingenieros harlow whitney and fields boston análisis estructural at misikawa mecánico paisajistas sheperton rogers londres a asikiga h yeyasu kanasawa sistema eléctrico nv kobayashi tokio a r makasawa consultor jefe computer cc integrated computer systemings cambridge mas dennis nedry supervisor de proyecto grant volvió los planos en sí llevaban el sello secretos industriales no copiar y producto confidencial de obra no para distribución cada página estaba numerada y en la parte superior decía estos planos representan las creaciones confidenciales de ingent inc para estar en posesión de ellas tiene que haberse firmado el documento 112 barra 4a en caso contrario se corre el riesgo de hacer frente a acciones procesales me da la impresión de algo bastante paranoide comentó grant a lo mejor existe un motivo dijo ellie la página siguiente era un mapa topográfico mostraba la isla nubla con forma de lágrima invertida la parte más ancha hacia el norte ausándose hacia el sur la isla tenía unos 13 kilómetros de largo y el mapa la dividía en varias secciones grandes la sección norte estaba identificada como zona para visitantes y contenía estructuras señaladas como llegada de visitantes centro visitantes administración energía desalinización apoyo residencia jamón y pabellón safari grant pudo ver el contorno de una piscina los rectángulos de campos de tenis y los garabatos redondos que representaban plantas y arbustos parece un centro de recreo sin duda dijo ellie a continuación seguían planos detallados del pabellón safari en sí en los bocetos en alzado el pabellón tenía una apariencia espectacular un largo edificio bajo con una serie de formas piramidales en la azotea pero había poco sobre los demás edificios de la zona para visitantes y el resto de la isla era aún más misterioso por lo que grant pudo apreciar apenas si había algo más en su mayor parte era espacio abierto una red de caminos túneles y edificios apartados y un largo lago estrecho que parecía ser artificial provisto de represas y barreras de hormigón pero en su mayor parte la isla estaba dividida en grandes zonas curvas en las que se veían muy pocas señales de urbanización cada zona estaba señalada con códigos barra p barra proc barra v barra 2a barra d barra tric barra l barra 5 abre paréntesis 4a más 1 cierra paréntesis barra ln —¿Hay alguna explicación para los códigos? —preguntó Eli. Grant pasó las páginas con rapidez, pero no pudo dar con ella. —Quizá la han retirado —dijo Eli. —Ya te digo, paranoide. —Oscervó las grandes divisiones curvas separadas una de la otra por una red de caminos. Cada división individual tenía varios kilómetros cuadrados de ancho. En toda la isla solamente había seis divisiones, y cada división estaba separada del camino por un foso de hormigón. Por fuera de cada foso había una cerca al lado de la cual se veía un pequeño signo de rayo. Ese símbolo les desconcertó hasta que finalmente pudieron darse cuenta de que indicaba que las cercas estaban electrificadas. —Esto es raro —se extrañó Eli. —Cercas electrificadas en un centro de recreo. —Kilómetros de ellas. Cercas electrificadas junto a fosos. Y por lo general también con un camino a lo largo de ellos. Exactamente igual que en un zoológico observó Eli. Grant volvió al mapa topográfico y miró detenidamente las curvas de nivel. Una cadena de montañas recorría la isla desde el centro hacia abajo, con praderas descendentes a cada lado. Pero los caminos estaban dispuestos de manera extraña. El camino principal iba en dirección norte-sur, pasando justo por las colinas centrales de la isla, incluida una sección de camino que parecía estar literalmente cortada en la cara de un acantilado, por encima de un río. Era como si se hubiese hecho un esfuerzo deliberado para dejar esas zonas abiertas como si fuesen grandes recintos, separados de los caminos por fosos y cercas electrificadas. Y los caminos se encontraban elevados con respecto al nivel del suelo, de modo que se pudiera ver por encima de las cercas. —¿Sabes? —observó Eli. —Algunas de estas dimensiones son inmensas. Mira esta. Este foso de hormigón tiene nueve metros de ancho. Es como una fortificación militar. —Lo mismo que estos edificios —dijo Grant. Había notado que cada división abierta tenía pocas construcciones situadas por lo general en esquinas que no estorbaban el paso. Pero los edificios estaban hechos íntegramente de hormigón, con paredes gruesas. En las vistas laterales en alzado parecían ser como búnkers de hormigón con ventanitas. Eri tenía razón. Eran como las casamatas circulares nazis de las antiguas películas bélicas. En ese momento oyeron una explosión sorda y Grant hizo los papeles a un lado. —De vuelta al trabajo —dijo. —Fuego. Se produjo una leve vibración y después curvas de nivel amarillas cruzaron a través de la pantalla del ordenador. Esta vez la resolución fue perfecta y Alan Grant tuvo una fugaz visión del esqueleto muy bien definido, el largo cuello arqueado hacia atrás. Se trataba de modo incuestionable de un velociraptor joven y parecía hallarse en perfecto. La pantalla quedó en blanco. —Maldita sea. Odio los ordenadores —comentó Grant, parpadeando bajo el sol. —¿Qué ha pasado ahora? —He perdido la entrada del integrador —explicó uno de los muchachos. —Sólo tardaré un minuto. El muchacho se inclinó para mirar la maraña de cables que iban hasta la parte trasera del ordenador portátil de pilas. Habían colocado el ordenador sobre un cajón de cerveza en la cima de la colina 4, no lejos del dispositivo al que llamaban golpeador. Grant se sentó en la ladera de la colina y miró su reloj. —Le susurró a Ellie. —Vamos a tener que hacer esto a la antigua. Uno de los muchachos alcanzó a oírlo y contestó. —Oh, Alan. —Miren —dijo Grant—, tengo que tomar un avión y quiero el fósil protegido antes de irme. Poca gente entendía que una vez que se empezaba a exponer un fósil al aire, había que continuar o arriesgarse a perderlo. Los visitantes imaginaban que el paisaje de las tierras malas era inmutable, pero a decir verdad, se estaba desgastando todo el tiempo. Literalmente ante los ojos del observador. Durante todo el transcurso del día, se podía oír el entrechocamiento de guijarros que caían rodando por la ladera desmenuzada de la colina. Y siempre existía el riesgo de un temporal. Hasta un chaparrón breve arrastraría un fósil delicado. Por eso, el esqueleto parcialmente expuesto de Grant estaba en peligro y había que protegerlo hasta que el paleontólogo volviera. Por lo común, la protección de los fósiles consistía en tender una tela impermeable sobre el emplazamiento de la excavación y abrir una zanja alrededor del perímetro del emplazamiento para controlar el drenaje del agua. La cuestión era saber lo grande que debía ser la zanja que precisaba el fósil del velociraptor. Para decidirlo, estaban empleando tomografía sonora con ayuda del ordenador o CAST. Nota del traductor. Computer Assisted Sonic Tomography. Se conservan las siglas en inglés porque así se conocen en el mercado. Fin de nota. Este era un nuevo procedimiento en el que el golpeador disparaba un balín blando de plomo al suelo, produciendo ondas de choque que el ordenador leía y con las que armaba una especie de imagen radiográfica de la ladera. El grupo de Grant había estado utilizando ese procedimiento durante todo el verano con distintos resultados. Ahora, un golpeador se encontraba a seis metros de distancia. Era una gran caja plateada sobre ruedas con una sombrilla en la parte superior. Parecía un carrito de helados, incongruentemente estacionado en las tierras malas. El golpeador tenía dos jóvenes asistentes que le estaban cargando el siguiente perdigón blando de plomo. Hasta entonces, el programa CAST se limitaba a localizar la extensión de los hallazgos, ayudando al equipo de Grant a excavar de manera más eficiente. Pero los muchachos afirmaban que dentro de unos pocos años sería posible generar una imagen tan detallada que la excavación sería redundante. Se podría obtener una imagen perfecta de los huesos en tres dimensiones y prometía un nuevo mundo de arqueología sin excavaciones. Pero nada de eso había ocurrido aún. Y el equipo, que funcionaba de manera impecable en el laboratorio de la universidad, demostró ser lastimosamente delicado e inestable en el trabajo de campo. —¿Cuánto tiempo más? —preguntó Grant. —Lo tenemos ahora, Alan. No está mal. Grant fue a mirar la imagen que aparecía en la pantalla del ordenador. Vio el esqueleto completo, trazado en amarillo brillante. Era un espécimen joven, ciertamente. La característica destacada del velociraptor, la garra de un solo dedo, que en el animal adulto era un arma curva, de 15 centímetros de largo, capaz de abrir en canal la presa. Era en ese bebé no más grande que la espina de un rosal. A duras penas era visible en la pantalla. Y el velociraptor era en cualquier caso un dinosaurio de complexión ligera, un animal con huesos tan finos como los de un pájaro y posiblemente de la misma inteligencia. Aquí el esqueleto aparecía en perfecto orden, salvo que la cabeza y el cuello estaban doblados hacia atrás, hacia la zona posterior del animal. Tal flexión del cuello era tan frecuente en los fósiles que algunos científicos habían formulado una teoría para explicarla, sugiriendo que los dinosaurios se habían extinguido debido a que se habían envenenado con los alcaloides que se estaban desarrollando en las plantas. Se pensaba que el cuello torcido significaba la agonía mortal de los dinosaurios. Grant finalmente había rebatido esa teoría al demostrar que muchas especies de pájaros y reptiles experimentaban una contracción post-mortem de los ligamentos posteriores del cuello, lo que hacía que la cabeza se doblara hacia atrás en forma característica. Nada tenía que ver con la causa de la muerte. Tenía que ver con la forma en que el cadáver se secaba al sol. Por añadidura, Grant observó que el esqueleto también se había torcido en sentido lateral, de modo que la pata y el pie derecho estaban elevados por encima de la columna vertebral. Parece algo así como distorsionado, dijo uno de los muchachos, pero no creo que sea el ordenador. No, dijo Grant. Es más que el tiempo, montones y más montones de tiempo. Grant sabía que la gente no podía imaginar el tiempo geológico. La vida humana se vivía en una escala temporal por completo diferente. Una manzana se ponía marrón en pocos minutos. Los cubiertos de plata se ennegrecían en pocos días. Un montón de abono se descomponía en una estación. Un niño crecía en una década. Ninguna de estas experiencias humanas cotidianas preparaba a la gente para que pudiera imaginar el significado de 80 millones de años. La duración del tiempo que había transcurrido desde la época en que ese animalito vivía. En el aula, Grant había intentado dar diferentes comparaciones. Si se imaginaba que la edad humana de 60 años se comprimía en un día, entonces un tiempo de 80 millones de años todavía serían 3.652 años, más que las pirámides. El velociraptor había estado muerto durante mucho tiempo. —No tiene la apariencia de ser muy temible —opinó uno de los muchachos. —No lo era —dijo Grant. —No hasta que creciera, al menos. Era probable que ese bebé se hubiera alimentado de carroña, comiendo de los cadáveres de presas muertas por los adultos, después de que los animales grandes se hubieran saciado y que se complaciera entenderse al sol. Los carnívoros podían consumir tanto como el 25% de su peso corporal en una sola comida, y eso les dejaba luego soñorientos. Los bebés juguetearían y gatearían sobre los cuerpos indulgentes, adormecidos de los adultos, y pellizcarían bocaditos del animal muerto. Los bebés probablemente eran animales bonitos. Pero un velociraptor adulto era algo por completo diferente. Kilogramo por kilogramo, el velociraptor fue el dinosaurio más depredador de los que existieron. Aunque relativamente pequeño, unos 90 kilogramos, el tamaño de un leopardo, el velociraptor era rápido, inteligente y valiente, capaz de atacar con mandíbulas afiladas, antebrazos dotados de garras poderosas y la devastadora garra única de la pata. Esos animales cazaban en manadas, y Grant pensaba que debió de haber sido todo un espectáculo ver una docena de velociraptores corriendo a toda velocidad, saltando sobre el lomo de un dinosaurio mucho más grande, despedazando el cuello y cortando como con un cuchillo a la altura de las costillas y del vientre. Se nos acaba el tiempo, anunció Eli, devolviéndole a la realidad. Grant dio instrucciones para hacer la zanja. Por la imagen que les daba el ordenador, sabían que el esqueleto yacía en una zona relativamente limitada. Una zanja que rodeara un cuadrado de dos metros sería suficiente. Mientras tanto, Eli dejó caer con fuerza la tela impermeable que cubría la ladera de la colina. Grant la ayudó a colocar las estacas finales. —¿Cómo murió el bebé? —preguntó uno de los muchachos. —Dudo que lo sepamos —repuso Grant. —La mortandad infantil en estado silvestre es alta. En los parques africanos alcanza el 70% entre algunos carnívoros. Pudo haber sido cualquier cosa, enfermedad, separación del grupo, cualquier cosa. O hasta pudo atacarle a un adulto. Sabemos que estos animales cazaban en manada, pero no sabemos nada sobre su conducta social en un grupo. Los alumnos asintieron con la cabeza. Todos habían estudiado conducta animal y sabían que, por ejemplo, cuando un nuevo macho se apoderaba de la jefatura de una manada de leones, lo primero que hacía era matar a todos los cachorros. Aparentemente, el motivo era de orden genético. El macho había evolucionado para diseminar sus genes de la forma más amplia posible y al matar a los cachorros, ponía a todas las hembras en celo para poder fecundarlas. También evitaba que las hembras perdieran el tiempo criando la prolete otro macho. Quizá la manada de caza de los velociraptores también estaba regida por un macho dominante. Sabían tan poco sobre los dinosaurios, pensaba Grant. Después de ciento cincuenta años de investigaciones y excavaciones por todo el mundo, todavía no sabían casi nada sobre cómo habían sido realmente. —Tenemos que irnos —dijo Ellie— si queremos llegar a Chateau a eso de las cinco.